Música Coloquio UPN 60 años Sentidos y apuestas para la formación de educadores e investigadores de la educación Al celebrar seis décadas de presencia y actividad ininterrumpida en la sociedad colombiana y en momentos donde urge pensar el papel de la educación y el rol de los educadores la Universidad Pedagógica Nacional convoca al profesorado a participar activamente en el coloquio UPN 60 años Sentidos y apuestas para la formación de educadores e investigadores de la educación Música Programación Música Comisión Organizadora Equipo Dinamizador Música Coloquio UPN 60 años Sentidos y apuestas para la formación de educadores e investigadores de la educación Música Música Hemos ido avanzando especialmente a partir del primer coloquio Es si definitivamente la universidad debería, dado que solo formamos educadores, tener un núcleo básico común de formación Lo vemos en universidades, por ejemplo, que tienen una buena formación en ciencias básicas Sí, conozco claramente, por ejemplo, la UIS, la Universidad Industrial de Santander Que para todas las ingenierías la gente tiene un nivel de ciclo básico que pueden tomar en cualquier lugar Entonces aquí la pregunta sería, si todos formamos educadores, podríamos pensar que hay un ciclo básico Y esto nos ayudaría a pensarnos en reorganizarnos de otra manera Otra manera que con la experiencia de algunos profesores quizás ya fue Y es que la formación en razonamiento matemático quizás sea un gran departamento que lo lidere En la formación pedagógica podría ser otra facultad o departamento En educación estética Fuera de la facultad de artes, etc. Solo para dar ejemplos de lo que podría suscitar este debate en la formación básica y común Y el cuarto elemento que deviene también de esta resolución es el debate sobre las prácticas pedagógicas Nosotros avanzamos en el coloquio anterior, hicimos un mapeo y digamos que tenemos ya una radiografía de cómo lo estamos haciendo Pero creemos que la resolución hace un gran énfasis en este tema Y nosotros debemos preguntarnos efectivamente si la práctica pedagógica es una signatura Si la práctica pedagógica definitivamente es una experiencia viva, un laboratorio y un escenario vivo para la coordinación del estudiador Bien, entonces en nuestra comunicación de ayer que les llegó a varios de nuestros profesores Decíamos que, y proponería esto, que hablarnos un poco sobre la pertinencia de estas preguntas Si las alcanzamos a resolver un poco o por lo menos a convencer algunos minutos sobre estas Y luego dejáramos algún tiempo para las otras dos acciones más administrativas que proponemos Hacer un balance sobre el sentido y el alcance de mantener este coloquio de lo que logramos este año Y segundo, la perspectiva de qué podríamos hacer en el 2016 Bienvenidos de nuevo entonces Y voy a darle la palabra aquí a mis colegas Vejanos para que hagamos la conversación Les propongo el primer momento sobre este tema De las preguntas que plantean Y luego abrimos esta frase Voy a dar la palabra a nuestros becanos y luego abrimos esta frase Yo quisiera tener un poco la perspectiva de ustedes a propósito de la pertinencia a esas preguntas. Si aparentemente son muy de distinto orden, pero me parece que todas obviamente tienen un sentido de por qué no formular. Pero sí me gustaría que ustedes expresaran, ¿tiene sentido que la universidad o que nos dediquemos a pensar qué más esto debemos formar? Porque eso aparentemente está claro. Yo quisiera poner un poco en el contexto para ver la pregunta. Probablemente aquí, como parece, la comunidad queda un poco suelta. Pero esto tiene que ver con una cuestión. Yo diría que la lectura que se hace es la lectura de los distintos documentos que se presentaron para justificar o para ir en contra de los argumentos planteados en el borrador de resolución del Ministerio de Educación. Se coloca en varios de ellos unas afirmaciones en relación con esta idea de que el Ministerio de Educación está proponiendo con la resolución restringir el trabajo del maestro a la aula de clase. Y eso es colocado como una crítica, como algo que no debería ser. Y entonces ya de entrada aparece ahí la pregunta. O sea, entonces, ¿de qué maestro estamos hablando? Es lo más simple. Le voy a preguntar, ¿no? Si el maestro no está o no es aquel profesional que se forma fundamentalmente para estar en el aula de clase. Claro, obviamente no. La pregunta y la afirmación se entiende que no quiere decir eso, que su trabajo sea exclusivo, limitado, encerrado, en el aula, ¿cierto? Pero cuando decimos que el maestro ya está fundamentalmente en el aula y en la escuela, ¿cierto? Entonces, si eso no es así, ¿qué tipo de maestro en el aula se están formando, ¿cierto? Si a esa afirmación que encuentro en algunos de los documentos que circularon, le agrega a uno un análisis así muy superficial, esto le hay que hacer más apuntes, ¿cierto? Sobre los perfiles que tienen los distintos programas de la universidad, entonces uno encuentra que muchos de esos perfiles apuntan a que el egresado se desempeñe en espacios y no circulares. Yo recuerdo, siempre recuerdo, que tal vez es uno de los documentos más apuntes que se construyeron, por lo menos que lo vi, que están aún en la página web de la universidad. Los colegas de biología planteaban incluso cómo el maestro de vida o el egresado de la licenciatura podría trabajar en escenarios como museos, organizaciones no gubernamentales, en proyectos de educación ambiental, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno también podría llevarlo a hacer esta pregunta. A ver, si estamos pensando en esto, ¿qué diferencia habría, o si es posible, hacer una diferencia entre un profesional de la educación y un maestro? O, digamos así, también estamos hablando de un maestro polivalente, para utilizar mi término, aquí veo muchas personas jóvenes, pero en la década de los 80, cuando el Centro de Investigaciones no estaba escribiendo a la universidad, uno de los proyectos que existía en esa época, impulsado por unos colegas, que incluso bastante posicionado también en esa época, se llamaba justamente Maestros Polivalentes. Y en el marco del movimiento pedagógico, las críticas básicamente eran de parte de un sector muy importante, el movimiento pedagógico, contra una perspectiva de estas, porque la idea de ellos era, no, el maestro tiene que actuar en distintas partes, no puede ser solo maestro, es decir, no cuesta solo en la escuela. En fin, ese es como un poco el contexto de esa pregunta, de lo que hay de fondo en las apuestas de los programas organizacionales. Y esto nos lleva entonces, finalmente, insisto, a esa idea de profesionales de la educación. Yo creo que es una análisis que tenemos que hacer muy a fondo en la universidad pedagógica, porque hay un derecho, y de derecho, ahora de derecho, existe un estatuto de profesionalización que establece que cualquier profesional es profesional de la educación. Y nosotros, pues, frente a ese estatuto, creo que, bueno, ya está el estatuto, no creo que eso vaya a tener una transformación, por lo menos no hay indicios de que eso, que puede irse un paro por otros motivos, pero no ha hecho un paro en contra de ese estatuto, que, a mi modo de ver, es completamente desprofesionalizante, no profesionalizante, lo cual es simplemente un indicio de que eso va a quedar así. Y esa es una tendencia, que es frente a esa tendencia la universidad pedagógica, que tiene que decir, es decir, nosotros le apostamos a la confusión, o podemos intentar hacer algunas diferenciaciones, es decir, oiga, hablamos de maestros, porque la escuela es importante, porque la escuela asisten millones de niños en este país, es decir, que requieren de una atención particular, especial, fundamental, y para eso tiene que haber un profesional que se dedique, que se prepare para eso, fundamentalmente, eso no quiere decir desconocer el contexto, que es desconocer el contexto local, nacional, ni mundial, ni planetario, o sea, obvio que no, pero que esté centrado en ese trabajo. Ese es un poco el contexto de esa primera pregunta, que en algunos casos tendió a desaparecer. Pues, lo que era muy difícil generar un dispositivo de interproducción, donde nos encontráramos, y donde nos lleváramos unos espacios de visibilización de nuestras miradas sobre nuestro oficio, sobre nuestra profesión, porque también es una profesión formar profesores, así el Ministerio no lo desconozca. Este primer momento tiene que ver con algo que me parece que es una oportunidad, creo que estamos en dobles oportunidades, la primera oportunidad es que el coloquio nos ha permitido reconocernos en nuestras diferencias y encontrar familiaridades, y creo que ese es un primer elemento que hay que considerar las preguntas, preguntas que en algunos casos diseñábamos nosotros en nuestras reuniones en la rectoría, los decanos, querían orientar la discusión acerca del sentido de lo que significa ser profesor, y de la formación del profesor. Y yo creo, y descubrimos, leyendo los documentos, incluso escribiendo quienes escribimos para los paneles, que no es un asunto que tengamos tan claro, que no es un asunto cuyos saberes, actitudes, eso que decimos que forman en el profesor, no está claro, y voy a hablar pues por la Facultad de Artes, porque allí es menos claro, o sea, nosotros formamos artistas, o artistas docentes, o profesores, para qué escenario, yo acabo en una reunión del Ministerio de Cultura, y tenemos tres egresados trabajando en las oficinas del Ministerio de Cultura, en concertación tenemos 18 egresados, que supervisan, viajan, reconocen un trabajo, donde el título es importante, porque el tema no es solo la formación del maestro, sino la de un gestor social, y de un gestor cultural, y si me dicen, a mí me permite mirar un poco más delgado, de un gestor actitudinal, allí es donde yo quiero poner el segundo énfasis, es que no se trata solo de hablar en abstracto, como nos invita a pensar el decano de la Facultad de Educación, el maestro Carlos, porque creo que tenemos exceso de discursos, estamos sobre diagnosticados, nosotros siempre hablamos de algo, eso parece como una reunión, una convención de teatristas, cuando hablamos de formación, todos hablamos de formación, pero nadie habla de didáctica, y cuando hablamos de un proceso de formación, ese es el tema fundamental, yo recalcaba un asunto que me parece importante, y que se fue desdibujando, y eso me parece que es más significativo, el hecho de que se haya diluido, un tema que me parece a mí crucial, la característica del estudiante, que viene a estudiar en la pedagógica, que no quiere ser profesor, y que me tocó principio en realidad, no solo eso, es que siendo yo profesor, y amando ser profesor, y amando estar, uno encuentra, tenemos aquí, más de la mitad de los auditorios, son muchachos de artes, y casi todos de artes encénicas, y lo digo gratamente, casi todos, esto es una señal, esto es una señal, de que nosotros queremos ser parte, estamos en el parque, disgregados, pero queremos hacer parte, de la construcción, de un proyecto identitario, de universidad, y de formación profesional, y creo que eso es un asunto clave, dentro de las discusiones que hemos tenido, que significa ser profesor, no, que significa ser profesor, de la pedagógica, que tenemos una impronta, un sello particular, y es que nos distinguimos, la distinción, como ya, yo soy bordi, y no voy a conocer más, el profesor que yo, entonces, cuando hablamos de este asunto, decimos, es que nosotros, nosotros tenemos clara la misión institucional, ajá, pero tenemos profesores, que dan cuerpo, y cuando se les pide, encargarle la lectura didáctica, al cuerpo, su merced, que nos ofrece, entramos en una tensión, y tensión normal, para un campo de investigación, y formación nuevo, como es el arte, y la formación profesional, pero no lo asumimos, como investigación, no es el que estoy relacionando, contexto, realidad, la manera de ser, los hábitos, de nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, nos muestran a nosotros, que a veces, nosotros, nos preocupamos demasiado, en contenidos, proyectos, misiones, planes de desarrollo, pero nos olvidamos, de la materia prima, que es el ser mismo, el sujeto mismo, algunos de nuestros estudiantes, aquí, que hemos pasado, por situaciones difíciles, allí, y en todas nuestras facultades, tenemos situaciones difíciles, con nuestros estudiantes, porque hay un asunto, fundamental, creo yo, es que nos olvidamos, de vivir la vida, y si nos olvidamos, y como que la vida, está por aquí, por la otra, es la tesis que, en la presentación, que hice aquí, en mi pared, no es que nos enseñen, a vivir la vida, la vida tiene su propia rutina, su propio rumbo, su propio camino, el tema es que, pensamos feo de la vida, o no le damos sentido a la vida, o no creemos, que la universidad, nos va a dar sentido, y resulta, que nosotros podemos, hacer de la formación profesoral, un sentido vital, y de defensa, y de salvaguarda de la vida, sobre todo, en el contexto, de posacuerdos, decir esto, significa que debemos, repensar los currículos, eso es una oportunidad, y a lo que nos estaba llamando, la reforma, la licenciatura, revirémonos, y tan, débil, es la argumentación, del ministerio, que en la primera carta, redactada, por, artes, vía, acufantes, artes de la pedagógica, hay que decir, la redactamos nosotros, tres documentos, enviamos, dos vía acufantes, en la primera carta, reversado, en la segunda, reversado más, y reversado el ministerio, y sus, no sé quiénes son los que escriben, en la tercera, reversado más, lo cual quiere decir, que hay un desconocimiento, particular, de lo que significa, ser profesor, educador, maestro, orientador de vida, en un país, que cada vez, está más empecinado, en proyectos, macroeconómicos, regidos, por unas, instituciones, coráneas, y todo lo conocemos, pero lo criticamos, donde está para mí, la situación fundamental, y vuelvo, a la segunda oportunidad, la reforma, a la licenciatura, ha sido una oportunidad, para que, una vez más, como el coloquio, hablemos entre nosotros, que la facultad de arte, deje estar en la 79, en el parque, y venga la de 32, es también, fue una oportunidad, para que nosotros, nos miráramos, y como que nos pellizcaran, y dijéramos, es que, hay que mirar, los currículums, hay que mirar, el sentido, de la denominación, de las carreras, los créditos, que se dedican, a las prácticas, el sentido, de la práctica, y la investigación, y recuperar, ese estatuto, general, nuestro, que tiene que ver, para mí, con la defensa de la vida, para terminar, yo recalco, el tema de, algo que también, quedó por allí, y es, el asunto, como el coloquio, y la coyuntura, desafortunada coyuntura, nos ha enseñado, nosotros no podemos, seguir, obedeciendo, aconducturas, creo que es el momento, el momento, donde estos espacios, nos, se institucionalicen, es decir, yo estoy viendo, esto en perspectiva, el coloquio, debe seguir, con una ruta, un poco menos apretada, y un poquito, menos improvisada, y que no nos escuche, la vicerrectora, con una estructura, una planeación, a lo largo de todo, un año, donde obedezcamos, en rigor, y generemos, para nosotros, una mirada, estructural, de la universidad, a ver si, por fin, también hablamos, de la interdisciplinaridad, y la formación integral, donde recuperemos, el arte, y la cultura, y particularmente, el cuerpo, y la vida emocional, como factores, estructurantes, de un nuevo proyecto, de nación. Gracias. Bueno, en la licencia, de la educación infantil, hicimos una reflexión, gente, de esta pregunta, de qué maestro, que debemos formar, y nosotros hemos sido, lo digo abiertamente, y sin pena, de los que, afirmamos en los documentos, que, la formación, no se debe refletir, a la escuela. Por supuesto, tenemos claro, que fundamentalmente, formamos maestros, para la escuela. No es gratuito, que tengamos, práctica, de primero a décimo, en escenarios escolares, en un 90%, y en toda la fundamentación, en el 100%. Ellos van a práctica, en instituciones escolares. Sin embargo, nuestros besos, que nos han exigido, mirarnos, tales como, la acreditación, de alta calidad, y el registro, que ha dedicado, nos han obligado, a crear, unos, unos, indicadores, unos referentes, para mirarnos. Y uno de ellos, uno de nuestros, indicadores de autovaluación, es una forma, como el programa, escucha, la realidad, de su serenidad, de la infancia. Aquí tenemos, se debe, informar un maestro, que responde, a las necesidades, de la infancia colombiana, y no solamente, para la escuela formal. En razón, ¿a qué? A que no toda, la infancia, está escolarizada, y se educa, en otros escenarios, en donde se demanda, la presencia de humanos. También, tenemos que tener, en cuenta, que las problemáticas, que vive, que vive la infancia colombiana, atraviesa, diversos escenarios, de socialización, tal vez, como la familia, el entorno inmediato, instituciones comunitarias, organizaciones, culturales, que en una relación, intersectorial, tratan de dar, respuestas, a la demanda, vigente, de brindar, educación, y atención, integrales. Esas son las razones, que tenemos para plantear, que necesitamos, formar un maestro, en capacidad, de actuar, desde la pedagogía, y la educación, en diferentes escenarios. Otra cosa, es que las demandas, de formación de maestros, trascienden también, la escuela formal, exigiendo, el estar preparado, para incidir, en otros escenarios, educativos. Esto en razón, a las diferentes, problemáticas, de infancia, violencia, conflicto oral, maltrato intrafamiliar, abuso laboral, y sexual, entre otros, diversas formas, de explotación, que no siempre, están circunscritos, en la escuela, pero que demandan, agentes educativos, capaces de actuar. Otro, que nos ha permitido, fortalecer, esta necesidad, de formar maestros, para diferentes escenarios, es, los estudios que hemos realizado, de ubicación laboral, de nuestros civilizados, estos muestran, que hay una demanda, para orientar, desde su conocimiento, pedagógico, y educativo, programas, tales como, ámbito familiar, de la Secretaría, de Educación Social, en donde hay, educadores infantiles, coordinando trabajos, con, con ámbito familiar, que no es un ámbito escolar, es cuando el educador, va a la casa, ¿sí? También, en 40 por 40, que aunque se desarrolle, en la escuela, pretende desescolarizar, y pretende generar, unas prácticas, distintas, a las tradicionales, escolares. También tenemos, demandas, de los, de las divisiones educativas, de museos, y bibliotecas, y bibliotecas, para la presencia, de maestro, desde su saber, particular, de maestro, no es desde otro, ellos nos dicen, podríamos nosotros, quedarnos con guías, o con gestores culturales, pero necesitamos, pedagogos, en nuestros equipos, pedagogos, que nos ayuden, orientar, los desarrollos educativos, por ejemplo, del planetario, con tesis meritoria, de la, de la, licenciatura, ¿sí? En donde, ellas, salen, se vinculan, como educadoras, como pedagogas, en nuestros escenarios. Se abrió, en lo anterior, un alto porcentaje, de utilizados, que se desempeñan, en instancias gubernamentales, de diseño, e implementación, de política, para la infancia. Ejemplo de ello, es el acompañamiento, pedagógico, en la apertura, de jardín, de jardín y pre, jardín en las instituciones, discos, en el distritales, en el asesoramiento, al Instituto de Bienestar, familiar, en el componente pedagógico, de educación inicial, y en muchas otras instancias, de decisión de política, en donde están participando, maestros del programa, ingresadores y estudiantes. Finalmente, la apuesta por la formación, de maestros, para trabajar con niños, de 0 a 3 años, por supuesto, tiene que pensar, una opción, no escolarizada, son niños de 0 a 3 años. La institucionalización, de la infancia, se está dando, desde los 3 meses, luego la escuela materna, pero allí, también hay que pensar, que, hay niños, que no tienen la opción, en la escuela materna, que están en casa, que están en el barrio, que están en comunidad, y que tenemos que formar, a esos maestros, que van a trabajar, con niños de 0 a 8 años, a ser capaces, de organizar, proyectos pedagógicos, educativos, en esas instituciones. Reitero, no se puede hacer, una mirada, absolutista, de nuestra apuesta, por la formación, de maestros. En la licenciatura, en educación infantil, tenemos claro, que formados maestros, para decidir, a empezar la escuela. Pero ojalá, también la formación, les sirva, para desendeñarse, en ese lugar, de sus capaces, en cada uno. ¿Se sienten? Soy de Alfonso Torres. Sí, yo, sería también, como lo hizo Miguel, como, destacando la importancia, de, de la emergencia, de este espacio, de coloquio, incluso, si puede que, como tiene un nombre, tan académico, tan formal, espante, más común, creo que, el problema no está ahí. Sino, yo creo que, una cosa, que muy pronto, cuando, en las reuniones, por iniciativa, de la, con la directora académica, nos fuimos encontrando los, nuevos, en comillas, decanos, era la necesidad, de volver, a crear un espacio, de discusión, general, entre profesores, y, extendido, a estudiantes, a quienes se sientan parte, de la comunidad, pedagógica, al debate, y la discusión, sobre asuntos comunes, porque, algunos, que llevamos acá, ya buena parte de nuestra vida, pues recordábamos, que han habido, como momentos estelares, en ese sentido, y hablábamos, recordábamos, como, un poco a mediados, de la época de los 80, 83, 84, claro, hubo un momento, muy interesante, y es que, en una reforma, académica, se apostó, precisamente, a pensarnos, en conjunto, como, educadores, como, maestros, que, precisamente, requeríamos, un espacio, también, común, de formación, y entonces, se institucionalizó, un área, que se llamaba, como, un área, de integración, de formación integral, o de integración, que, implicaba, que, todos los que, pasaban, por la universidad pedagógica, en cualquiera de las licenciaturas existentes, fueran, en el área de las ciencias, de las humanidades, de los diferentes campos, compartíamos, una serie de cursos, educación y sociedad, educación, economía y política, conocimiento, y no sé cuándo, que, no resolvía la cosa, pero, por lo menos, sí posibilitaba, que, en una misma aula, se sentara el estudiante de biología, con las sociales, de, de, de psicopedagogía, tratara en asuntos comunes, claro, era en buena medida, también, muy ligado, a las, a las coyunturas, o más, se puede decir, a los periodos, en que estamos viviendo, en años 80, años, de, el movimiento pedagógico, donde, la pregunta, que hoy nos trae Carlos, era una pregunta, política, en el sentido, no tanto, del rol, del, del, del campo mismo, de acción profesional, sino, bueno, cuál es el maestro, entonces, si uno mira los primeros números, de educación y cultura, varios artículos respondían a eso, que incluso, habría que volverlos a letras, y me acuerdo, uno de Rodolfo de Ruh, que en ese momento, era el primer decano, de humanidades que había, en la universidad, porque no existían las facultades, que también fue una invención tardía, y donde él, reivindicaba, la idea del, educador, el maestro, como trabajador de la cultura, muy fluido por Gramsci, trataban de deador cultural, muy bonito, o sea, y así como ese, había muchos textos que, igual los leíamos en todos los departamentos, todas las facultades, pero ahí lo clave es que, fue un periodo, en que podríamos decir, por lo menos los profesores, nos pensamos la universidad en su conjunto, entonces, creo que, de ahí para acá, esos espacios se fueron perdiendo, se fueron perdiendo en la medida en que, claro, iniciaron seguramente por razones administrativas, o de, precisamente, de cuidar los campos específicos, entonces ya, se dijo, no, 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 ¿cómo así que los de educación no se estén allá, ellos no tienen monopolio del saber pedagógico y didáctico, cada facultad debe manejar eso, ¿no? que cómo así que los de inglés, ese imperialismo, todas las facultades no se incluyen, nosotros, porque cada programa buscan su propio profesor de inglés, y entonces, llegó, no solamente, vea, a lo que hoy vivimos, y que es uno de los rasgos más crueles de la universidad en general, pero de la pedagogia, y está siendo una universidad tan pequeña, somos muy fragmentados, o sea, lo que comentaba Miguel, que en el caso de ellos se evidencia aún más por la distancia espacial, podríamos decir, incluso los que estamos aquí arregluntados a 10 metros, igual no nos hablamos, ni nos discutimos, ni nos, se pronuncia de la ventaja ya de aire, se tomaron un aire más, menos contaminado que de acá, pero el diagnóstico que hacíamos a comienzo de este año, era ese, que de este semestre, cuando vino la iniciativa, que había, que la universidad está sumamente fragmentada, y que se perdió un espacio común para pensarnos y recrearnos, más aún, pues todos éramos conscientes, que estamos en una coyuntura de cambio, del gobierno universitario, y que en la actual administración, ahí como tenemos unas expectativas muy grandes de la comunidad, con respecto a la transformación, que la estamos vivenciando en otros aspectos, en arreglar la casa, en posicionarnos un poco en el escenario nacional, bueno, varias cosas, pero estamos aún en moras, en moras de nuestra propia transformación, entonces, algunos dejándonos coincididos en eso, que el coloquio cobra sentido, en la medida que nos ayude a pensarnos, y a transformarnos, incluso, cuando pensamos la primera vez del coloquio, pensamos que esta última sesión, casi iba a estar orientada también, a mirar ya como, proyecciones, líneas, para esa transformación, que yo creo, de una vez aquí yo repito, y solicito que el año 2016 sea el año de la reforma académica, pero una reforma construida colectivamente, con estas cosas que están aquí discutiendo, entonces, uno era esto, como decir, coloquio, como se llame, pues si es un espacio que hay que mantener, que debe ser juicioso, sistemático, pero orientarse especialmente a las cosas que tenemos que transformar, ¿por qué? Porque también hay veces, según como se formulen las preguntas, pueden formular, pueden en algunas ocasiones, plantearse, haciéndose la intención, como para el debate amplio, que ratifica lo ya dado, y que en últimas no mueve nada de lo que estamos haciendo, estamos haciendo su rollo, y se va a seguir haciendo lo que hace, pero claro, entonces cuando digo, esta pregunta que nos plantea Carlos, ¿es política en qué sentido? en que no podemos responder o responder a la pregunta de qué maestro, qué educador necesitamos, si hacemos hasta opción de lo que está pasando en el campo más amplio, en el que lo movemos, y sería este cambio amplio de la educación y la pedagogía, y constatar hoy, más que nunca, aunque siempre lo ha sido, como la educación, el campo educativo es un escenario de disputa político muy fuerte, o sea que es muy evidente en lo que se refiere a las políticas, gubernamentales, estamos viviendo una serie de reformas, de propuestas, de borradores, que apuntan a orientar la formación de educadores, obviamente en el marco, pues de que no vamos a tener eso, de unas políticas claramente subordinadas, a proyectos incluso casi dictaminados, por instituciones que, no educativas, sino económicas, la OCDE, la PACO mundial, está diciendo que debemos hacer, entonces claro, entonces sabemos que buena parte de todas estas medidas, aunque no sería un determinismo, pues están orientadas a eso, pero podríamos decir, el conjunto de la sociedad tampoco está ahí cruzado de brazos, sino que en las múltiples dinámicas que, por lo menos en Colombia y en América, se están dando, por ejemplo desde los movimientos sociales, desde los pueblos ancestrales, desde las dinámicas culturales, también empieza a reclamarse, como a visibilizarse otros sentidos de lo educativo, no necesariamente amarrados a lo escolar, o sea, obviamente claro, Carlos es un especialista, claro, sabemos la escuela como institución histórica, social, ligada al proyecto de modernidad, de colonización, claro, hoy, claro, se constituye en un derecho, al que aspiramos a que no haya sectores de la población que no pase por aquí, incluso, desde las mismas políticas hegemónicas, la escolarización, hoy, pero esto es una interpretación un poco a la ligera, se justifica, incluso, en clave, ya no solamente de la acumulación capitalista, sino en clave de hoy, de un valor del dios de ahora, que es la seguridad, cuando los políticos hablan de que sí, vamos a llevar, ah sí, en una entrevista que le hicieron el nuevo gobernador, que va a ser un gobernador de Cundinamarca, dicen, bueno, y entonces, ¿cómo va lo de las 40 horas? Dicen, sí, ya hemos detectado esos municipios donde hay mayor conflictividad, delincuencia, allá vamos a dedicar por las 40 horas, porque es la idea de atajar a los niños y a los jóvenes, tenerlos controlados al máximo, entonces, es sólo como un ejemplo, decir, no hay política, como decir, en lo educativo, que sea ajena a cosas extraeducativas, están en juego, razones económicas, políticas, culturales, y entonces lo que queremos aquí enfatizar es, no, o sea, quienes agenciamos sentidos y políticas en torno al educativo no son exclusivamente las esferas gubernamentales, sino que, desde los movimientos sociales, desde otras prácticas, empieza a haber demandas sobre lo educativo, entonces, en ese sentido yo confluyo, tanto con Miguel como con Sandra, en que, de pronto, tal vez el tema central de discusión no es la escuela y no la escuela, claro, uno puede ser claro, sigue habiendo un escenario, un escenario ahí ineludible, la escuela, pero nosotros no podemos cerrarnos y decir, es que aquí los maestros es sólo para trabajar en la escuela, porque lo discutamos o no, la realidad es lo que muestran los dos ejemplos, si hiciéramos una estadística, un alto porcentaje de egresados de nuestra universidad pedagógica, están desempeñándose en escenarios no escolares, lo cual no quiere decir, no, ahora ya no la escuela, no, es, qué tipo, claro, qué tipo de maestro, educador, estamos formando que esté en capacidad, no es la idea de los polivalentes, ¿no?, sino precisamente el educador, que precisamente se forma con un criterio, porque la gente de fuera es más adespada que nosotros en ese sentido, cuando dicen, queremos pedagogos, le comentaba aquí a la colega, estamos acompañando un proceso ahorita de, de algo que para mí era toda una cosa que mueva, el sistema de responsabilidad penal adolescente, CRPA, que es todas estas políticas dirigidas a los jóvenes que además eufemísticamente llevan un conflicto con la ley, y entonces ahí, claro, aparece tarde que temprano, porque está en la norma, en la ley, que debe haber propuestas educativas adecuadas a estos jóvenes que están en reclusión, o que están en una, entonces, entonces, aparece en plena necesidad, necesitamos pedagogos, claro, efectivamente, en ese proyecto participan unas ONGs, una de ellas se llama Tierra de Hombres, y claro, ¿quiénes son los que vienen como interlocutores? Los egresados de psicopedagogía que se han vuelto los duros en educación en cárceles, en educación con jóvenes, no sé cuándo, entonces, yo creo que lo que hay que pensar es esa formación que permite, ya no solamente, porque yo sí creo que el esquema en el que nos formamos, los más viejitos en la discusión, solo vamos a trabajar en la escuela y en una disciplina, entonces, en el mundo escolar, y entonces yo sé de historia, entonces veo didáctica de historia, como enseño a los jóvenes, creo que eso se ha ampliado, a mí me da muchas luces lo que oigo, por ejemplo, en el caso del departamento de matemáticas, que oigo que hablan ya no solo de didáctica de las matemáticas, sino de educación matemática, entonces eso amplía, entonces yo he empezado a posicionar en el campo nuestro, educación en ciencias sociales, porque no es solamente enseñanza de las ciencias sociales, que nos pones en la escuela, con el mapa, sin el mapa, con la película, sino que el que tiene una formación en ciencias sociales, debe estar en capacidad de agenciar procesos formativos, en diferentes campos, y lo que requiere es una formación sólida en lo pedagógico, además del campo disciplinar, que cada vez incluso tiene a ser no tan disciplinar, aquí en la universidad se discutió mil veces, que sin la disciplina, hoy sabemos que, claro, aquí lo veo muchas veces a Fidel, compartimos varios, entonces, claro, uno entonces llega, porque, lo digo aquí abiertamente, lo digo la regla, es nuestro director de sociales, una persona muy pilosa, tal, recién llega, de hacer su maestría, doctorado en geografía, entonces, él quisiera que, todos los que maran por sociales fueran en geógrafos, y que, ah, sí, también enseñan, sí, por ahí algo, entonces, claro, aquí ha habido esa soledad, de qué tal, no, que la disciplina, entonces, entonces, engañamos a los muchachos, a hacerlos creer que son historiadores, y cuando salen, ni son historiadores, ni saben trabajar educativamente en la historia, entonces, entonces, creo que sí, habría que apuntar, incluso recoger experiencias, veo que, un cuerpo propio, veo que a Sandra, pero me acuerdo de que, precisamente, en ese contexto de reformas, desde los 80, hubo una o dos generaciones, que estudiaron educación especial, pero que, precisamente, fueron protagonistas, de una experiencia formativa, muy original, muy nueva, que causó aquí, escándalos en la universidad, todos se persignaban, de qué está pasando allí, y que realmente, si hacemos el balance de esa generación, la mayoría de las personas, están ocupando lugares destacados, de innovación, de creación, de dirección, en campos, unos en el campo, de la especial, muy pocos, pero en diferentes campos, de lo pedagógico, creo, a mi juicio, desde lo que conozco, esta universidad, hace 30 años, que es como la única, como decir, experiencia, en la que formó pedagogos, en capacidad de desarrollarse, en un sector, habría que recoger, por ejemplo, experiencias como esas, porque igual, entonces, entonces, ya para terminar, creo que lo que hay, que pensar, y aquí también aquí, recogiendo conversaciones, aquí al margen, es decir, uno, la educación, hoy es una dimensión, constitutiva, de los procesos sociales, de los proyectos, de construcción de nación, como diría Miguel, o cualquier proyecto, que pasa por lo escolar, pero también pasa, por otros escenarios, por otros espacios, y no podemos desconocer, que por tanto, lo educativo, se vuelve un rol, que en muchas ocasiones, nos están agenciando, personas que no están, no tienen una formación para ello, pero que, si nosotros queremos reivindicar, una profesión, un oficio, del educador, pues sí, requiere, pues una formación sistemática, muy sólida, pero también esa capacidad, esa flexibilidad, de, 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 de desenvolverse, en varios escenarios, no para la idea, del polivalente, que es el único que se da en su momento, pero creo que sí debe haber, esa apertura, la apertura, que no, porque, más que lo que lleguemos, a conclusión acá o no, pues la realidad, va a ser eso, igual, el interior estaba reunido, con un politólogo, que, en la institución, donde está trabajando, tiene un rol, de investigación, ligado como a procesos sociales, comunitarios, para cual, no fue preparado, pero le va a tocar ahí, aprender a hacer, investigación participativa, entonces, porque eso está pasando, también, en los campos profesionales, o sea, hoy, por ejemplo, todo es política, lo digo con conocimiento de causa, y eso, por lo que yo me muevo, como en el campo educativo, y en estos campos más sociales, de lo que viene, para terminar, con lo que decía, oye, ahorita, con la expectativa, de lo de los acuerdos, si va a verse durante un giro, sino fundamental, como en muchas cosas, que van a pasar en el país, con respecto a esta expectativa, de construir la paz, la reconciliación, entonces, te hago un ejemplo, se crea, que casualmente son vecinos, aquí en la pedagógica, al frente de la 72, la unidad de restitución de tierras, allí también hay eso, hay sociólogos, antropólogos, pedagogos, ¿por qué? porque se trata, de una nueva demanda, de la sociedad, y es allí, a ir a esas regiones, donde por estos procesos ilícitos, de los paramilitares, de todo, fueron despojados de tierra, miles centrales, de miles de campesinos, y que hay que, tratar de reconstruir eso, y poder, entre comillas, pues que vuelva la tierra, entonces, hay gente que está trabajando, desde lo educativo, desde lo investigativo, independiente, muchas veces, de la profesión, en que se formó, pero, siempre, yo encuentro cada vez, más escenarios, que dicen, necesitamos pedagogos, entonces, o sea, o sea, social e institucionalmente, si se está valorando, creo, la figura, de este, saber, específico, sobre el educativo, pero, creo que eso, ahí está la, la discusión, avión. Buenos días, quisiera hacer una intervención, en relación, con las proyecciones, también del coloquio, pues, digamos, que, para mí, también, ha sido, digamos, como una experiencia, bien interesante, poder, crear hogar, y ser, digamos, interlocutor, profesores de otros departamentos, y otras facultades, porque, pues, realmente, digamos, creo que hay una riqueza, en términos de las experiencias, que cada facultad viene desarrollando, con la formación, pues, de docentes, desde los diferentes lugares, y a mí me llama mucho la atención, la gran diversidad, de formas de práctica pedagógica, que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional, y, me llama la atención, también, en el sentido de ver, cómo, digamos, al escuchar, esas otras prácticas pedagógicas, que hay en otros departamentos, en otras facultades, cómo eso, realmente, revierte, revierte en un cambio, y en una transformación, y en una apertura, a pensar, otro tipo de prácticas, entonces, yo decía, por ejemplo, nosotros, en biología, tenemos la modalidad, de práctica pedagógica, integral, y cuando uno conversaba, por ejemplo, con algunas personas, de lenguas, ellos decían, no, acá la vital, porque un estudiante, no puede, en un semestre, solo, registrar práctica pedagógica, entonces, digamos, yo creo que, como proyección del coloquio, debería estar, la posibilidad, de que, todo lo que, esas experiencias, que estamos trayendo acá, puedan tener, digamos, un efecto, de reestructuración, en los planes curriculares, de las licenciaturas, porque, realmente, hay variedad, de prácticas, y a modalidades, que podrían, digamos, enriquecerse, y apuntar, digamos, en esa perspectiva, a cuál es el docente, o el maestro, el profesor, quien sabe, a quién llegaremos, después del debate, pero, digamos, en un principio, cuál es el maestro, que queremos formar, para un país, con las características, como las de Colombia, también, también, viendo más allá, del maestro, que va para la zona urbana, pensando, digamos, en las regiones, pensando en los rurales, que eso, haya, ya más experiencia, para aportarnos a nosotros, pero, también, mirando, digamos, en esas otras posibilidades, de formar esos maestros, que no necesariamente, y estoy completamente de acuerdo con eso, estamos en escenarios escolarizados, otro elemento, que a mí también me parece importante, de recerrar, es la construcción de territorios, en la Universidad, de la Universidad, de la Universidad Nacional, cuando el profesor, Alfonso, de Artes, menciona, que sí, que claro, como espacialmente, estamos separados, también, sería interesante, que nosotros mismos, como maestros, conociéramos, que eso es, especialmente, la Universidad, de la Universidad, de la Universidad Nacional, la primera vez, que yo estuve allá, en la Facultad de Artes, o sea, eso, creo que le transforma la vida, a todos los maestros, cuando uno llega allá, y ve que la Universidad, de la Universidad Nacional, también puede ser un espacio, como el que uno encuentra, con ellos, a mí me transformó la vida, como maestra, como egresada de aquí, de la Universidad, de la Universidad, de la Universidad Nacional, porque nunca había tenido, la posibilidad, de conocer eso, entonces, creo que digamos, pensando en la perspectiva, del coloquio, del siguiente año, como puede ser también, unos encuentros itinerantes, por los diferentes escenarios, de la universidad, y que no sea, tampoco siempre centralizado, que los de Artes, y los de Educación, y la Universidad, son los que tienen que venir, a la 72, sino como generamos, unos territorios, digamos que también, se muevan, en relación con estos sujetos, que estamos aquí construyendo, eso que se llama, Universidad Pedagógica Nacional, creo que esa sería, otra propuesta, que pues de mi participación, en estos coloquios, me ha quedado ahí, con la cabeza, y otro que tiene que ver, con la posibilidad, de construir, reconstruir memorias, sobre lo que significa, ser estudiante, ser maestro, ser egresado, de la Universidad Pedagógica Nacional, y creo que en ese sentido, hay varios trabajos, grupos de investigación, que han trabajado, digamos, en la sistematización, de experiencias, en la elaboración, de la memoria pedagógica, si se puede llamar así, de esta, de tránsito, y la trayectoria, que ha tenido la Universidad, pero también, digamos, hay unas memorias, recientes, que debiésemos, que debiésemos nosotros, también estar ahí, aportando, claro, una cosa de 30, 40 años, en la Universidad, dice el profesor Alfonso, pero también, es como, las posibilidades, que tenemos nosotros, ahorita, de construir, esa memoria pedagógica, de la Universidad, y en ese sentido, también, en ese sentido, ver como, el otro año, también, nosotros pudiésemos, como, me parece, reactivar, los precoloquios, que son los que, que preparan, el coloquio, creo que, metodológicamente, eso es clave, porque si, por cada facultad, no existe el encuentro, y la posibilidad, de conversar, pues, lógicamente, que llegamos a este gran coloquio, pues, con las ideas, que tenemos cada uno, pero no logramos, recoger, digamos, esa perspectiva, de nuestra facultad, de nuestro departamento, entonces, yo entiendo, que por la circunstancia, también, he sido participada, de la organización, de los coloquios, en este, pues, no se pudo dar, de tan buena manera, pero si nosotros, hacemos un memorial, primero, segundo, y el tercero, la dinámica, metodológicamente, fue amplia, la participación, fue amplia, por parte, de las personas, que integran, las facultades, pues, lógicamente, metodológicamente, eso es un buen, digamos, una buena manera, de proceder, con lo de precoloquios, de las discusiones allá, y luego, traer, pues, acá, esos elementos, pero también, digamos, no quedarnos, únicamente, ni a contar la experiencia, que es, digamos, lo que hemos hecho este semestre, que ha sido bien interesante, que cada facultad, muestre, qué hacen, cómo lo entienden, y cómo lo entienden, sino que estos encuentros, o este coloquio, tenga la posibilidad, de trascender, en transformaciones reales, en unas acciones, concretas, de cambios, que se deban dar, o reestructuraciones, o nuevas apuestas, que podamos nosotros hacer, nosotros que estamos construyendo, la universidad, que somos muchos, lógicamente, no somos los que estamos acá, sino que somos una gran cantidad, de actores sociales, que estamos pensando, en cómo, seguir construyendo, esta universidad, como un territorio, bueno, y digo, o sea, porque un territorio, que es un escenario, también político, que está mediado, por intereses, muy diferentes, dependiendo de la persona, que participe, de la mirada, que tiene, pero que precisamente, en ese sentido, es encontrar la riqueza, una de las proyecciones, que yo vería, para lo del coloquio, y en un segundo lugar, quisiera también, tocar el aspecto, digamos, del trabajo, que se ha hecho, alrededor de la resolución, porque creo que a mí, digamos, bueno, si yo consideraría, que para el siguiente año, podríamos, como recoger, también esa memoria, de cómo es que ha sido, la organización, y el trabajo, que hemos hecho, las personas, que hemos estado, digamos, en ese proceso, de lo de la resolución, del proyecto de resolución, del movimiento de calidad, para la licenciatura, porque considero, que es importante, resaltar esa experiencia, que hemos tenido, en este semestre, porque ha habido, una alta participación, de estudiantes, en donde, no podríamos decir, que es únicamente, el movimiento estudiantil, porque realmente, ahí hemos estado, también maestros, y hemos estado, los tipo de actores, sociales de la universidad, pensando, en cómo se puede aportar, a ese proyecto, a esa, a esa correntura política, que está pasando, en nuestro país, en este momento, y considero, que allá ha habido, digamos, un espacio de formación, para nuestros, profesores en formación, en ese escenario, en ese escenario, digamos, de pensar, el lugar del maestro, como un lugar, social, político, a nivel del país, entonces, en el caso, por ejemplo, del departamento, de biología, que nosotros, hemos hecho un trabajo, que ha sido, mesa de trabajo, por los chicos, en las plenarias, hemos hecho, lectura de documentos, hemos producido documentos, que también sería interesante, poder exponer sobre la mesa, socializarlos, mirar qué elementos, y qué elementos, no sé, creo que hay una riqueza, y ese podría ser, uno de nuestros temas, de conversación, en el coloquio, del otro año, me gustaría, que por lo menos, esa experiencia, inclusive hacer un programa, yo sé que los de, la oficina de recursos educativos, han hecho muchos programas, pero creo que, habría, un interés, por lo menos, de parte del departamento, en que se sistematice, también esa experiencia, de formación, de estos profesores, y como digamos, realmente, hemos logrado articular, porque ahí hemos estado, trabajando, por lo menos, a nivel de la facultad, con otros chicos, de química, de diciembre tecnológico, se ha dado la apertura, para que otro tipo, de personas, también pongan su palabra, en esa construcción, de la universidad, y en el que es el país, también nosotros, hicimos un ejercicio, que nos gustaría compartir, y fue, de pensar, qué maestro, queremos para un país, como Colombia, hoy, en el marco, de todo lo que está pasando, entonces, digamos, ahí también, recogimos, esos elementos, que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria biocultural, con la importancia, de la memoria histórica, con la importancia, del territorio, como elementos, de integradores, en la formación, de un maestro, pero también, en el ejercicio, del maestro, entonces, creo que hay unas líneas, que ya tenemos, como para profundizar, en los debates, hay un camino, en el que se está trazando, y pues, que ha surgido, de los encuentros, de este semestre, lo que quiero también, es celebrar, desde acá, que efectivamente, a mi modo de ver, los colores, han sido, digamos, han dado muchos elementos, que tendríamos que mirar ahorita, como fortalecernos, en esta línea de trabajo, muchas gracias. Bueno, yo voy a llevar por allí, para, no, ya te la volvemos, ah, la más tiene. Bueno, quisiera, no se puede, 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 que estamos tomando nota, que por supuesto, estas conclusiones, se tendrán en cuenta, de cara, a también, el propósito del coloquio, y es aportar, a ese debate, y propuesta, que dejamos en el PDI, que es aportar, adelantar, nuestras reformas, curriculares, necesariamente, esto tiene que traducirse, quisiera decirles esto, si continuamos, en este orden, de las preguntas, la pregunta, por qué maestro, por más, la pregunta, por el valor, de las disciplinas, estas tres preguntas, que anunciamos, y ahora, hacemos una ronda, de proyecciones, del coloquio, ¿les parece? Y entonces, aquí hay, intervenciones, de la Facultad de Ciencia, y Tecnología, y aquí, tres, filosofía, con los dos programas, de la Facultad de Educación, entonces, tiene la palabra, y luego volvemos, con la profesora, Carlin, nos toca, perfecto, vamos a hacer entonces, dado que, estamos entusiasmados, y decidimos a participar, tomémonos entre, tres y cuatro minutos, las intervenciones, les parece, para que alcancemos todos. Bueno, entonces, voy a señalar, realmente, algunas de las discusiones, que, a propósito, de estas preguntas, que se subieron, se, se, la forma, o algunos puntos, de discusión, que se presentaron, la necesidad, en psicología y pedagogía, un primer punto, que, que nos parece, central, problematizar, es, preguntarnos, por si es, hablar, de maestro, profesor, educador, formador, docente, pedagogo, o ambiente educativo, y porque, por las, algunas de las, comentarios, que me antecedieron, creo que, ese, ese asunto, no, no está tan claro, sí, y, y creemos que, si es necesario, volver a preguntarnos, qué formamos, porque creemos que, no es lo mismo, hablar de cada una, de esas, nominaciones, en ese sentido, y a partir de los, trabajos de renovación, curricular, que hemos adelantado, en el programa, si, entendemos, que, el maestro, es un, un profesional, que tiene, por objeto, la enseñanza, de una disciplina, si lo vemos así, el licenciado, psicología, y pedagogía, en sentido estricto, no será maestro, porque no tiene, digamos, un objeto, disciplinar, que es objeto, de enseñanza, de la clase, en la escuela, sino, que más bien, se trataría, de un profesional, de la educación, un profesional, de la educación, que incluso, en la escuela, se ocupa, de asuntos distintos, a la enseñanza, de la disciplina, porque, muchos, cumplen la función, de orientadores, escolares, trabajan los proyectos, transversales, que entre otras cosas, tienen que ver, con sexualidad, medio ambiente, consumo de sustancias, una serie, temáticas. Adicionalmente, pues, los licenciados, de la bicicleta, de la ecogía, se encuentran, en escenarios, educativos, diversos, ¿cierto? Además, de la escuela, ¿no? Pero, donde la, la pregunta sería, ¿qué significa, pensar un profesional, de la educación, para esos escenarios? Porque, otro punto, que es, que nos pone, intención, es que, por ejemplo, el rol de orientador, no solo lo puede cumplir, el licenciado de psicología, y pedagogía, sino que lo puede cumplir, el psicólogo, el trabajador social, incluso, el ponediólogo, no sé si les parece, a ustedes, en sus profesiones. Lo cual, significa, entonces, pensar, más seriamente, y nos ha significado, en nuestro caso, pensar, más seriamente, entonces, qué significa, informar, a un profesional, profesional de la educación. Y eso, implica, efectivamente, entre otras cosas, definir, una titulación, pensar un plan de estudios, pensar un perfil, que responda, que responda, más precisamente, a lo que sería, entonces, formar ese profesional, de la educación. y bueno, ya, avanzaría, posteriormente, en lo que significaría, formar ese propio, digamos, con otra distinción, presentando esa distinción, entre maestro, y profesional de la educación, también, avanzaría, en las siguientes preguntas, que es, qué sería lo disciplinar, qué implicaría, la práctica pedagógica, en la formación, de ese profesional, y qué significaría, para nosotros, si sería fundamental, una formación básica, común, en el caso, de una universidad, uniprofesional, pero, fíjense que, ahí tendríamos que aclarar, pues, que estamos formando, ¿no? Estamos formando, formando maestros, pedagogos, agentes educativos, docentes, profesionales, de la educación, y que, buenas tardes, de algunos elementos que en la renovación curricular que en este momento estamos llevando a cabo en la licenciatura en educación, con énfasis en educación especial, esperamos presentarla con nuestro siguiente registro calificado. Entonces, frente a la pregunta número uno, el maestro se debe formar las claridades, porque hay unas cosas que todavía siguen con los que nosotros tenemos, haciendo un análisis, un estudio sobre nuestros egresados, dónde están ubicados. Hay una cosa importante que no me canso de decir, y es que la gran mayoría de nuestros egresados, educadores especiales, están ubicados. El que no está ubicado es porque después de graduarse decidió no trabajar en el área, pero quien quiere trabajar en el área está ubicado y prácticamente todos nuestros estudiantes antes de graduarse ya tienen, digamos, una ubicación laboral, una posible ubicación laboral. Entonces, a pesar de que tenemos en este momento pocos estudiantes aspirantes a la carrera, o sea, nos han ido disminuyendo con el tiempo, si nuestros egresados están ubicados. ¿Dónde están ubicados? La mayor parte de ellos actualmente, con la política de educación inclusiva en el país, en los últimos diez años, o diez años y pico, están ubicados mayoritariamente en la Secretaría de Educación de Bogotá, estoy hablando de los que se quedan en Bogotá, que son la mayoría, y están en el rol de maestros de apoyo, es decir, no están en el aula todo el tiempo con maestros titulares, pero están haciendo el acompañamiento a los maestros titulares en las escuelas fundamentalmente básica primaria, aunque hay algunos maestros también en básica secundaria. El otro lugar donde ellos asumen también su rol como maestros de apoyo, que es nuestro otro gran empleador, es la Secretaría de Integración Social en la alcaldía de Bogotá, donde tenemos el proyecto de los jardines inclusivos, y nuestros egresados son los maestros de apoyo que van por los diferentes jardines, haciendo todo el acompañamiento, en ambos casos, son las secretarias a poblaciones con discapacidad, fundamentalmente niños y jóvenes. Eso digamos es lo primero, entonces, evidentemente nosotros tenemos muy claro que debemos formar, y yo en eso, muy en consonancia con educación infantil, maestros para la educación formada, maestros para el aula, maestros para la escuela, pero eso es lo único. Porque también es importante dejar claro que nosotros trabajamos con todo el ciclo de la vida de las personas con discapacidad, entonces, pues ahí solamente estaríamos cubriendo niños y jóvenes, estamos menos en secundaria porque por supuesto llegan menos en jóvenes y adolescentes con discapacidad a la secundaria, eso ya aumentando o está aumentando paulatinamente, pero también ya estamos en la universidad, de hecho somos el vivo ejemplo de que las poblaciones con discapacidad ya están en la universidad, entonces también estamos haciendo acompañamiento, hay egresados haciendo acompañamiento en las universidades a poblaciones con discapacidad y pues nosotros somos un vivo ejemplo de ello. Pero también estamos entonces en el sector salud, entonces estamos en los hospitales, estamos en las fundaciones ONG que hoy día pertenecen no a la educación sino al sector salud y por supuesto como trabajamos con todo el ciclo de la vida, es decir, trabajamos con los jóvenes adultos y con los adultos con discapacidad, estamos entonces también en otros sectores educativos para los cuales también tenemos que formar y hacer competentes a nuestros docentes en términos de educación para el desarrollo humano y trabajo. Entonces esto, nuestra perspectiva siempre es amplia en este momento con la política de educación inclusiva, se ve con mayor fortaleza lo que tiene que ver con la educación formal y con el aula, que por supuesto es mucho más retante para nosotros porque es un maestro de apoyo que tiene que tener una formación sólida en muchas de las áreas para poder hacer un acompañamiento de calidad. Entonces creemos que aún es esa perspectiva y que le seguimos apostando a una educación para todos, pero en esta educación para todos por supuesto hacemos un énfasis fundamental en las poblaciones con discapacidad porque si en la política nacional de educación inclusiva habla de que todos los maestros tienen que aprender esa diversidad, que todos los maestros tienen que estar formados, pues esa no es la realidad. Entonces tenemos nuestra formación pensada o el programa pensado en dos vías y la primera que es esta, que sería seguir, continuar formando docentes que tengan una fortaleza en la atención integral a poblaciones con discapacidad en distintos sectores educativos, también nos apuesta y quisiera dejarlo y como claro, o más bien es nuestra apuesta y como nuestro deseo poder compartir con el resto de programas de departamentos y de facultades, cómo vamos a lograr que todos los docentes, que todos los docentes de nuestra universidad estén formados en una educación para todos, porque eso es una realidad indegable en las aulas, en la diversidad, pero en medio de la diversidad y nuestra fortaleza es en las poblaciones con discapacidad, es la población que es más difícil para los maestros de atender y es la población a la que más resistencia le hacen los maestros de la educación regular. Entonces pensamos que tenemos ahí ese conocimiento y una experiencia que podemos compartir, que podemos apostar, digamos para la otra de las preguntas que es esa parte básica, ese núcleo básico en el que deberían estar formados todos los maestros, pero también tenemos claro que hay licenciaturas y hay departamentos de nuestra universidad que tienen unas apuestas muy importantes para la población con discapacidad, valga decir biología, que es un programa que queremos mucho, valga decir diseño tecnológico y otros muchos programas, pero que le han hecho apuestas, digamos en solitario o sin tener todo el conocimiento, pero le han hecho apuestas importantes en su formación para la atención a las poblaciones con discapacidad. Sería esto el fundamento. Bueno, buenos días a todos. Maximiliano de la licenciatura de filosofía. Bueno, quisiera decir tres, hablar sobre tres referentes para un poco pillar o conducir esa pregunta de qué maestro y también lo relacionaría con las otras dos preguntas. La primera es que para nosotros también, bueno, señalar que esto que digo nos retomos también los documentos de acreditación, que finalmente son los momentos en los que más se sienta a discutir todo esto y bueno, se actualizan en otras instituciones, pero que es una vez que estoy basado ahí. La primera es, sí, para nosotros también fue muy importante la extensión entre enseñanza en la filosofía y la educación filosófica por las características, condiciones, posibilidades que ya todos hemos pues ya otros han dicho. En nuestro caso eso nos ha permitido distribuir los tipos de práctica, uno en el aula y otro por fuera del aula, que tiene que ver más con proyección editorial, con diseño de entornos virtuales en filosofía, con trabajo en ONGs, etc., como parte en bibliotecas, también como parte de la educación filosófica. Un segundo referente, entonces la primera es la relación de la disciplina con el área, digamos, pedagógica. En dos sentidos, nosotros hemos trabajado sobre la idea de que no riñe una cosa con la otra. No sé si es la misma situación en otras carreras, es una situación bastante interesante de hablar con otras carreras, y es si riñe una disciplina con el área. En nuestro caso hemos trabajado sobre la idea de que uno no tiene que dejar de ser filósofo para poder enseñar. No, más bien que la enseñanza es una manera de hacer filosofía. Porque uno no tiene que pensar que porque enseña, entonces dejo de ser filósofo, porque los únicos que hacen filosofía son los que no enseñan. Esa idea no la entendemos. Bien, no la entendemos bien. Entonces nos parece que no riñe una cosa con la otra y estamos intentando hacer ahí un matrimonio feliz, entre disciplina y pedagogía para mostrar en la enseñanza. Esto es para todos interesante porque es mostrar que la filosofía se practica. Ahí está el punto fuerte de nosotros, que la filosofía es también una práctica. Y que lo digan los filósofos bastante. La filosofía es una práctica y esa práctica fundamental para nosotros es la de la enseñanza y la educación. Entonces sobre eso hemos ido trabajando en relación disciplina, pedagogía y la filosofía como práctica. Y la otra cara que nos da la relación con las disciplinas, lo voy a señalar, es que también le apostaríamos un ciclo básico, por supuesto, y que además eso nos permitiría pensar en progresificaciones. Es decir, este o mi profesionalidad, tal, pues finalmente tiene que facilitarnos que podamos tener relación con muchas disciplinas. Un tercer referente es el carácter nacional de nuestros egresados y de la universidad, que tiene que ver fundamentalmente con situarnos en contextos amplios, diversos, inclusivos, que sí, pues nosotros estamos todavía creciendo, estamos muy ligados a Bogotá, lo hago por nuestra carrera, pero que nuestra meta sí tiene que ser darle un carácter nacional a nuestros egresados. Y eso nos ha abierto de nuevo la posibilidad a que la única labor no es la presencial, sino que hay muchas maneras de ser nacionales. Por ejemplo, en diseños de los sectores virtuales, también son nacionales, en radio, en televisión, también tenemos el carácter nacional. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre esos referentes que nos pueden, como, o al menos han servido a nosotros para ayudar a responder a la pregunta de qué tipo en el estado tenemos que poder. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por invitarme a este conversatorio, que quiero entenderlo más, más bien como conversatorio, en relación con los temas tan importantes que se plantean. Yo comienzo por reconocer que es muy difícil que hace uno callado frente a tan importantes temas que se plantean. Por ejemplo, uno quisiera opinar sobre la memoria de la Universidad de la Universidad Nacional. O también sobre la pregunta si el maestro que necesitamos hoy o el maestro que necesita mañana. Porque es que en el recorrer del tiempo, el hoy es ayer, mañana. Y seguramente en una generación se puede estar en breve y se puede aplicar lo mismo. Pero a riesgo de alejarme un poco de la pregunta central del maestro que queremos formar. Pero centrándome un poco más en el tema de los aspectos relacionados con o derivados de la discusión sobre la resolución. Y por supuesto, renunciando a opinar sobre otros temas tan importantes como los que se han planteado por origen. Voy a referirme exclusivamente a uno de los apartados del proyecto de resolución del artículo 4 en cuanto a los contenidos curriculares. ¿Y por qué lo hago? Porque allí está de una u otra manera una concepción del maestro que quiere formar. No el que queremos, sino el que el ministerio o las autoridades o las políticas quieren formar. Y voy a comentar un poco la imposibilidad de lograr esa persona. Por ejemplo, dice adicionalmente que el maestro debe estar en capacidad de investigar, innovar, profundizar, profundizar de forma autónoma en el conocimiento de esos fundamentos, lo cual implica. Primero, dominar las teorías, las prácticas propias del campo profesional o disciplinar. Y aquí quiero detenerme un poco para interpretar qué significa esa frase y quiénes en un momento dado escribieron esa frase. Porque miren, dominar las teorías y las prácticas propias del campo profesional o disciplinar, pues ahí hay una contradicción muy grande, porque están identificando profesión con disciplina. Y es muy distinto hablar de un profesional que hablar de una disciplina. La profesión tiene fundamentalmente un llamado al servicio a la sociedad. La disciplina, por el contrario, por lo general, en el campo de las ciencias naturales, y debo decir, ciencias de la naturaleza, es decir, mis planteamientos se pueden estar más centrados a ese campo que a cualquier hora. Nosotros distinguimos claramente lo que es un profesional de un investigador en la disciplina. El profesional está comprometido con poder al servicio de la sociedad, los conocimientos de un campo particular del saber, mientras quien se compromete con la disciplina tiene como fundamento el crecimiento y el apoge del nuevo conocimiento a la disciplina, que no es necesariamente lo mismo. Y eso me pone frente a la reflexión profesional de la educación. La pregunta es, somos profesionales de la educación. Algunas veces un escritor decía, hombre, los docentes son profesionales a medias. Y si no, respóndanme esta pregunta. ¿Cuál es el vocabulario común que los identifica? Cuando hablamos de pedagogía, todos hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de la educación, todos hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de práctica, todos hablamos de lo mismo. Los médicos cuando hablan, por ejemplo, de una cardiomegalia, todo el mundo sabe qué es eso. Cuando hablan, por ejemplo, de una aridmia, todo el mundo sabe qué es eso. Y hay un vocabulario que los identifica, hay unos protocolos propios y hay unos prerequisitos que un profesional debe cumplir antes de declararse como profesional en la sociedad. ¿Lo tenemos? Claro que no. En Colombia, por ejemplo, puede ser maestro, cualquier persona que de alguna manera tenga un conocimiento disciplinado. Bueno, ahí podríamos continuar la discusión tan amplia como queramos para mirar la diferencia entre lo que es un profesional y lo que es una disciplina, las implicaciones. Pero miren la siguiente, conocer los desarrollos de los grandes pensadores de la disciplina. Hombre, yo conozco gente que en el mundo ha hecho una tesis exclusivamente sobre el pensamiento de Meijer, exclusivamente sobre el pensamiento de un autor. ¿Cómo le piden a un profesor que sea, que conozca todo ese tipo de cosas? Y el segundo, lo que hay por dentro, una connotación de conocimiento. No tengo siquiera es que yo esté haciendo una reflexión sobre la semántica, sobre el significado de las palabras. Porque es que en ciencias, uno de los problemas más grandes y de las dificultades mayores que tienen los estudiantes es que se quedan en los significantes sin entrar a los significados. Y allí hay una línea de investigación poderosísima en la educación de ciencias. ¿Por qué la mayoría de nuestros estudiantes se quedan con los significantes con la corriente, un matemático, un enunciado de un principio, de una teoría, pero no tienen significado? No van a significar. La tercera, como debería aplicar la epistemología y la metodología de la disciplina. Es hombre, eso todavía tiene una connotación mucho más cuestionable. Porque más adelante dice poder implementar los distintos métodos de investigación en la disciplina. Entonces uno dice por fin que es una metodología o es un conjunto de métodos. Y en el campo de las ciencias naturales esto sí se ha acentuado mucho. Porque prácticamente desde los años sesenta, y ese es el temor que yo tengo en este momento en el país, pues se comenzó el cuestionamiento si era lo importante enseñar la química, la física, la matemática, la biología conocida y aceptada por la comunidad que había que hacer en el campo. O si por el contrario había que enseñar el método a través del cual se produce ese conocimiento. Mil novecientos sesenta, mil novecientos setenta, mil novecientos ochenta y siete, Jack Iberic, hace un estudio muy profundo sobre veinte años después de la introducción de la idea de que la química, la matemática, la física la debe enseñar un físico, un químico, un matemático y no un maestro, para que tenga la conclusión veinte años después ni se aprendió el método científico ni mucho menos se aprendió la ciencia. Esa es una experiencia que Colombia no puede hacerlo, puede retroceder. A raíz de ese cuestionamiento nace en los Estados Unidos y en el mundo una corriente de la educación en ciencias y quiero hablar un poquito sobre el concepto de educación en ciencias. Por el solo hecho de pertenecer al género humano biológicamente, todos nosotros, cualquiera, estamos en condiciones de desarrollar cualquiera de las capacidades que tienen los seres humanos. Unos para la música, otros para la matemática, otros para cualquiera otra de las capacidades que tienen las que tienen el ser humano. La educación tiene el comportamiento, identificar en cada persona esas capacidades y permitirle que las desarrolle al máximo. Y por eso en un momento dado, todos los maestros deberíamos tener en común desarrollar la capacidad del ser humano para valorar, trabajar y establecer una sociedad sobre el bien común. Ese intangible que todos queremos, pero que nadie, tenemos ningún significado particular y que lo buscamos por diferentes caminos. La educación en ciencias en sus investigaciones está propuesta. ¿Cuáles son las capacidades del ser humano que son susceptibles de desarrollar desde la física, desde la química, desde la matemática, desde la biología? Y ahí es donde yo argumento un poco en que la única herramienta de formación y de educación para el pensamiento, no para el aprendizaje de lo que la humanidad ya sabe, es la investigación. No es gratis que la palabra investigación haya llegado a la hora de clase. Si la investigación llegó a la hora de clase es porque la humanidad está convencida de que uno de los elementos o en las herramientas fundamentales para resolver los problemas es la investigación. Y si la investigación ha dado resultados fuera de los campos de la educación, la esperanza es que trayendo la la hora de clase nos ayude a resolver los problemas de la educación y de la educación en ciencias en particular. Y aquí, por ejemplo, la educación en ciencias se aparta de las visiones generales de educación y de biología. Por ejemplo, hay muchas investigaciones en relación con un problema fundamental que tienen los estudiantes cuando se quedan con el concepto de solución sobresaturada, de equilibrio químico, del principio de la chatelier o de cualquiera de los conceptos fundamentales de las ciencias sin ese significado. Por ejemplo, hay investigaciones enteras, doctorados, maestrías sobre las dificultades de aprendizaje de ciertos conceptos. Uno de ellos es el concepto de solución sobresaturada. ¿Por qué los estudiantes tienen dificultad con ese concepto y no con otros? ¿Por qué unos lo tienen y otros no? Y en esa misma dirección, el llamado que yo hice a través de un escrito que me envié a la énfasis en la educación en ciencias, es que tratemos de poner en el currículo de formación, en la resolución, no una cuestión de detalles, sino una cuestión tan abierta como sea posible. Por ejemplo, sería posible que el artículo dijera, las universidades formadoras de docentes se estructurarán sus programas atendiendo a los protocolos y hallazgos propios de la investigación en cada uno de los campos del saber. De tal manera que le permitan a los interesados, de conformidad con sus potencialidades, con sus intereses, optar por un camino de formación particular. Si ustedes se dan cuenta en esa perspectiva, está la autonomía de la universidad para pensarse y repensar su misión y su misión. Pero también está la posibilidad de la persona que viene a la universidad a que seleccione un camino de formación. A que de alguna manera él pueda decir, yo quiero ser maestro de primaria, yo quiero ser maestro de secundaria, yo quiero ir a la universidad. Pero para eso seguramente se requiere algo más. Se requiere un diálogo entre dos comunidades que no han empezado a dialogar en el país. Por una parte la comunidad política y por otra parte la comunidad académica. No hay diálogo entre la comunidad política y la comunidad académica. Me alterna, por ejemplo, cuando el presidente Santos dice, si no es el estudio de compartir cuál es el otro, sobre el cual yo puedo tomar una decisión. Y aquí mismo he oído ya algunas expresiones. Si hiciéramos unas estadísticas de tal cosa, encontraríamos tal cosa. Yo creo que nos hace falta incorporar a la investigación en la universidad nuestra propia cotidianidad. Son muchas las universidades del mundo que hoy tienen como objeto de estudio sistemático su propia situación. Hacer objeto de investigación permanente la misma institución. Es el camino que están siguiendo las organizaciones de aprendizaje. Organizaciones que de alguna manera se caracterizan por estar produciendo conocimiento y aplicándolo a su interior a una velocidad mayor que la velocidad en que se produce el conocimiento y se aplica en los ambientes externos a la institución o por lo menos igual. Quienes estudian un poco el futuro de la dinámica de las instituciones dicen, las empresas y las instituciones llamadas a trascender en el tiempo son instituciones, son organizaciones que producen conocimiento y lo aplican, si no a mayor velocidad que lo hacen sus competidores, por lo menos a la menor velocidad. Y finalmente quisiera decir, llamar un poco la atención sobre la reconstrucción de la memoria en la UPN. Los años 80, como lo decía Alfonso, fueron los años en los cuales vieron la universidad, la diversidad de áreas de formación. Algunos nos formamos en área principal, otros se formaron en mayor y mayor, otros en mayor y básica. Cuando entonces en la universidad no era posible que se llamaran las disciplinas. Cuando entonces la facultad de educación prestaba unos servicios. El departamento de matemáticas prestaba servicios a los otros departamentos. Pero es que yo me pregunto, ¿hoy será que hemos superado eso? ¿O todavía estamos en ese aislamiento en que nos decían que nos hablamos? Pero la siguiente pregunta es, ¿la necesitamos? ¿La diversificación de tantos campos y de tantas cosas, será que nos permite hacer un acercamiento a tal nivel de generalización? Yo me acuerdo que el doctorado nació en la educación en ciencias. El primer doctorado en el país fue en educación en ciencias y tuvieron que pasar casi 10 años para que pudiéramos integrar las facultades a un doctorado mucho más general que es el que actualmente se tiene. Y era posible y ha sido posible en las mesas del doctorado sentar a filósofos, sentar a profesionales de la educación, sentar a profesionales de las disciplinas particulares para tratar de hablar de un solo fenómeno común que es el problema de la formación de docentes. La formación de docentes está causada por los intereses de la gente que nos llega. Acabo de revisar las estadísticas de la cohorte que comenzó en la licenciatura en Química en el año 2009, y para sorpresa, en el año 2013 que debieron graduarse la mayoría de ellos, solamente se graduaron tres. ¿Ese lujo se lo puede dar la Universidad de Cultiva? ¿O tenemos allí una programática interna que tenemos que investigar y analizar? Hicimos una investigación. ¿Será que todos esos intereses están yaídos de los estudiantes que vienen hoy? ¿O será que todavía los tienen? Yo a diario estoy recibiendo solicitudes de mis estudiantes de cancelación de semestre a última hora, de cancelación de disciplina, por favor ayúdenme a cancelar extraordinariamente esto, porque tal cosa, y casi todas esas cosas son problemas económicos, problemas de desplazamiento e incluso, porque lo he decido, problemas de autoestima. Los evaluadores de la maestría en docencia de la química nos dijeron pónganle cuidado a una cosa. Muchos de los ingresados del departamento de química como profesores tienen un nivel de autoestima muy bajo. Y a mí me preocupa eso, porque un maestro que no tenga la autoestima suficiente para poner con claridad sus ideas en un momento dado, es un maestro que está subyugado a todas las cosas que me importa. Tendremos que trabajar mucho en los aspectos. Mi llamado finalmente sería para que con toda la cantidad de temas tan importantes que han salido acá, que ya organizemos cronológicamente una discusión de tal manera que por prioridades podamos abordar los temas a profundidad. Porque realmente el debate, la discusión, la academia, es inherente a una universidad y es inherente a una organización de conocimiento. Gracias. 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 Vamos con Camilo y Luz. Buenas tardes. Bueno, dentro de lo que… la pregunta es que… de qué maestros debemos formar, considero que todos debemos tener en cuenta la integralidad de la persona. Cuando se habla de la integralidad de la persona, tenemos que tener en cuenta lo ético. En lo ético, debemos formar personas que tengan los valores fundamentales de la ética, el respeto, el escuchar a los demás, el conciliar, tomar decisiones conjuntas, conciliadas. Ese es un aspecto fundamental en el ser humano, y eso toca tener en cuenta en la formación de cualquier persona. En ese aspecto tenemos que ver con lo que es lo pedagógico. ¿Por qué? Porque estamos en una institución formadora de docentes. Entonces, todo lo que es pedagógico, todos los métodos, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, la aprendizaje, tiene que ser un campo fuerte en nuestros egresados. Y porque el campo laboral de ellos, inicialmente, es la docencia. Que hay egresados, hablo del caso del departamento de tecnología, que por su misma naturaleza de ser tecnología, pues pueden estar en la industria. Sí, en otros aspectos, en otros áreas laborales, pues puede ser, pero realmente lo que van a salir es a la que ser la docencia básica, media, en otros ambientes especiales, o incluso puede ser en la situación del ambiente universitario. Entonces, la ecología y la identidad tienen que ser un factor clave en la formación de nuestros egresados. En el caso de nosotros, que somos tecnología, en el caso de diseño o de electrónica, tienen que ser puestos en su disciplina, porque eso es lo que van a enseñar. En el caso de electrónica, tienen que ser puestos en electrónica. Las teorías de la electricidad electrónica, las deben de manejar. Y las tienen que manejar con igualidad y con mucho conocimiento. Porque ellos también van a trabajar en el área de tecnología de la educación, motivando, dinamizando lo que es la línea en el área de tecnología. Y, obviamente, que la electrónica y el diseño tecnológico, en cual es el sistema unicálico, son áreas de la tecnología de mucho valor y tradicionales, y que debido a ellos, ha habido muchos frutos en cuanto al desarrollo de la humanidad. Entonces, esta área disciplinar es fuerte, el ser fuerte es en ella. Y, por último, yo diría que otro aspecto donde se debe enfatizar en la formación tiene que ver con la pedagogía, la disciplina. Bueno, se me salta, se me pasó por el otro vector, pero ese sería lo que considero que sería el que ser lo fuerte en la formación de nuestros estudiantes y, sobre todo, en el área de tecnología como tal, que es la que me presento. Bueno, a mí me parece que el balance de estas conversaciones son muy importantes porque nos ayudan a aclarar muchas cosas. Yo, en algún momento, pensé que los únicos que estaban como con problemas en relación con el título que se otorga en el programa es el programa de psicología y pedagogía, pero hoy queda claro que es necesario que en la universidad tengamos la discusión en relación con la formación de licenciados. Cuando uno habla de la titulación de licenciados y va a la delimitación de ese título, en Colombia es un título que está, digamos, delimitando el lugar de una persona que educa en el sistema educativo y en relación con el servicio educativo. Y obviamente eso nos manda a la lucha de la escuela. Todo lo que se ha planteado hoy, pues obviamente está dando cuenta que estamos pensando en unos profesionales diferentes. Y creo que sería muy importante abrir la discusión en relación con esa titulación de la universidad para hacernos cargos también de las coherencias y coherencias que estamos teniendo. Si pensamos en unos profesionales, integrales, abiertos, que aportan a diferentes escenarios, creo que no estamos formando licenciados. Y yo no lo estoy viendo como con la mirada nostálgica de la pérdida de la tradición, lo estoy pensando un poco como la necesidad de pensar en procesos coherentes, digamos, en relación con el proyecto de formación y los títulos de los profesionales. Creo que eso es importante hacerlo. Pero eso también nos implica hacernos cargos entonces de las defensas que hacemos a veces a los trans. O sea, cuando nosotros pensamos en un licenciado, pensamos en una titulación que en un momento fue estratégica para defender el hecho de que el Estado tenía que hacerse cargo de la educación, a la educación pública estatal a lo largo, digamos, de todo el proceso de los niños y jóvenes en este país. Entonces me parece que hacer un poco la lectura en términos de lo académico, del proyecto de formación, de las implicaciones políticas, es importante. Fíjense que estamos haciendo una discusión en relación con una norma que está estableciendo criterios o características para las licenciaturas. Y con lo que estamos viendo hoy, pues muchos de nosotros no estamos ubicados en esa lógica de las licenciaturas. Entonces sería muy interesante que lo planteáramos como una discusión fundamental para la universidad. Creo que esa sería mi propuesta para el seminario que... para el coloquio del próximo semestre. Es una discusión importante en relación con la resolución. Y es una discusión importante en relación con los procesos de renovación curricular. ¿Qué vamos a hacer? Porque si en el sentido estricto no estamos formando licenciados. Habría que mirar también qué pasa entonces con la formación de quienes son profesores en otros países. Fíjense que evidentemente en otros países hay profesionales en pedagogía, hay profesionales en ciencia de la educación, hay profesorado, que es otra cosa y da específicamente la formación para ser profesor. O el título de licenciado implica otro campo de acción. que no es necesariamente el sistema educativo o el servicio educativo como lo establece hoy la norma. Y eso creo que es muy importante que lo tengamos claro. Me tengo que retirar lastimosamente que aún adelanto con mis compañeros tenemos otra reunión ahora los profesores. Esa sería mi propuesta y mi aporte a la discusión. A esto le daría una cosa más. Por esa vía, fíjense que nos podríamos liberar de la resolución. ¿Estamos en serio? ¿Qué? Si no formamos licenciados, la resolución no tiene efectos para nosotros. Todo en serio. La profesora Diana y la profesora de matemáticas y Carolina. Diana, matemáticas y la profesora de matemáticas. Muy bien. Voy a recordar un poco si alguna de las intervenciones que se hicieron era en relación a el querer ser maestro. y si bien el hecho de presentar la formación de licenciados como una opción de vida estoy hablando específicamente para las regiones está construido pues para que estos maestros sean constructores de vida y transformadores de vida. Y esto que nos ha llevado a nosotros también a pensarnos es cuál es el perfil de docente que se está necesitando a nivel nacional. En esa medida vamos a centrarnos un poco en el hecho de la experiencia llevada a cabo por más de 10 años con el núcleo de formación común en el Centro Valle de Tensa. Nosotros en el Centro Valle de Tensa los tres proyectos publiculares de la licenciatura de la educación física de deporte, recreación biología y educación infantil hemos manejado un núcleo de formación común en los cuales desarrollamos cuatro ambientes de formación que es el ambiente de formación pedagógica didáctico el humanístico el de desarrollo social y el comunicativo ha sido una experiencia muy enriquecedora en el sentido que ha permitido pues crear esa identidad y nosotros hemos creado esa identidad en ese núcleo de formación común y ha fortalecido esa identidad campesina porque si bien ustedes saben la problemática que se vive a nivel nacional en cuanto a estos campos se están quedando solos y esto ha permitido que en esa opción de vida que tuvo el estudiante en el momento que quiso ser maestro hace que de una forma u otra él comience a reconocerse como un campesino que puede reconocer su territorio defender sus territorios y crear una territorialidad para la región y para el país entonces en la medida en que si bien no todos quieren ser maestros pero si la universidad y el sentido que nosotros tenemos conlleva a esa identidad que uno comienza a generar a nivel de la experiencia de la pedagógica a nivel de estas regiones nuestros egresados si bien también por estos mismos núcleos de formación común por estos ambientes ha llevado que también pues los estudiantes se desempeñen en diferentes escenarios no solamente en la escuela sino que también se reconozcan como líderes políticos a nivel municipal ya a nivel departamental y entonces uno comienza a ver que si bien la disciplina o sea es digamos se convierte como en el pretexto pero lo que nos une es esa identidad pedagógica de formación y de transformación que queremos para el país concretamente en esa medida pues si bien pues ustedes son conocedores que están construyendo la política nacional de educación rural para el país y uno se pregunta en este momento y cuál va a ser el lugar de la universidad pedagógica nacional en esta política nacional y cuál va a ser el trabajo que se va a realizar en las regiones cuando pues se está proyectando todo lo que conocemos nosotros alrededor de estos posacuerdos o el posconflicto y cuál es el lugar de la pedagógica en la formación y en llevar esos conceptos de paz hacia una pedagogización misma porque si eso también nos pone nosotros en otros retos porque si bien están muy esperanzados lo hablo a nivel de un encuentro que hubo a nivel de Boyacá los saltaneres en el cual que se pregunta bueno y cómo hacer la posición de la pedagógica en esta cuestión de la política de educación rural y cómo es que nos vamos a formar entonces creo que si bien esta experiencia de trabajo y de pensarnos si bien es el profesor el docente no yo creo que hay que mejor dicho es algo que nos va a tocar es reconstruir realmente cuál es el papel fundamental que tiene que ejercer un docente en Colombia en ese proyecto de país que estamos haciendo en estos momentos y de qué manera nosotros vamos a lograr esas transformaciones que queremos creemos en este momento que el lugar del maestro está ya permeado por muchos en muchos lugares la pedagogía se ve también como una necesidad en la transformación social y en los cambios de país voy a ser muy concreto no sé si la pregunta si en esta puede ser también de lo que se ha discutido acá me uno a muchas intervenciones en celebrar estos espacios creo que la pedagógica siempre ha estado en hora de pensar los cuáles son las presencias y fue una situación que me quedó en particular desde el coloquio y la práctica pedagógica uno pone como para muchas universidades donde también ese estudiante ese ingresado esa toda institución tiene una fuerte identidad con su universidad y esa parte de esa cátedra que siempre se da el inicio que o sea muchos uno piensa en lo que se llama la universidad libre cátedra milivista cátedra asajista hay algo que la gente creo que eso también sería una posibilidad de pensarnos otra vez ese papel en un escenario para seguir en tantos estos coloquios sin necesitar un punto de encuentro que nos unen o se identifique como universidad pedagógica creo que eso sí es algo que se debe dar ese senso que nosotros debemos tener ahí y nos permitirá también pensar mucho en las fases que nos planteamos hoy y que va a ser siempre discutible acá desde los programas y sí me gusta también a que es importante no solo ser maestro solo la práctica pedagógica sino la esencia misma de la universidad en su razón y la construcción del país que es lo que debemos pensar buenas tardes mi nombre es Tania Plaza yo soy la coordinadora de licenciaturas en matemáticas tengo la representación de mi departamento estamos en visita de padres académicos en la maestría entonces ha sido un poco complejo por eso es complejo por eso estoy bien he escuchado que han dicho a ustedes y me surgen más preguntas más inquietudes como oye qué es lo que vamos a hacer les cuento lo que estamos haciendo en nuestro departamento estamos en este momento hay un equipo de innovación curricular fuerte no solo pensando no solo pensando en la innovación curricular de la licenciatura sino pensando en la especialización y la maestría oiga y esta reforma como afecta también a nuestra especialización y a nuestra maestría como nos pensamos como una como en muchos países la licenciatura bueno no como en muchas universidades como se conecta esa licenciatura con la especialización y con la maestría como nosotros nos vemos como docentes profesores educadores cuál va a ser esa distinción entre nuestros tres programas y ya centrando en el programa de la licenciatura oiga qué queremos queremos solo profesores o queremos educadores pero es que la experiencia nos dice que nuestros egresados son educadores porque es que tenemos gran parte de nuestros egresados trabajando en el ministerio en diferentes proyectos trabajando en editoriales trabajando en investigación no más tenemos aquí un egresado trabajando en el departamento de psicopedagogía entonces tenemos muchas o sea tenemos no solo somos profesores de matemáticas somos educadores de matemáticas y tenemos mucho mucho que que aportar en el país oiga y quien trabaja en las políticas educativas en relación con matemáticas o bueno en el gobierno pues deberían ser nuestros egresados que son los que conocen la cosa desde el fondo que hacen los que están allá en la escuela decía la profesora o el profesor no recuerdo quien decía lo de querer querer esta profesión no es una no bueno es una realidad que nuestros estudiantes de primer semestre pues tenemos una alta decepción entonces uno se pregunta bueno y que estamos haciendo para enamorar a nuestros estudiantes de esta profesión para que sean buenos maestros no para que sean el profesor que sean maestros de verdad entregados a su profesión que quieran y que luchen por la educación en nuestro país y entonces ahí surge otra pregunta para nosotros en el equipo de innovación que matemáticas queremos que nuestros estudiantes aprendan las matemáticas comunes que es lo que debería saber cualquier persona que está en este recinto por lo menos porque es lo que debería saber del colegio o que matemáticas son unas más especializadas o que matemáticas necesitamos porque son las necesidades que tiene esta sociedad no la sociedad de Finlandia no la sociedad de jamón no la sociedad de Colombia a veces son totalmente distintas a las necesidades que tienen otros lugares pensando en la práctica y en la reforma a nosotros nos ha causado mucho impacto y es que la reforma dice que 50 créditos de nuestra de nuestro plan de estudios tienen que ser prácticas entonces nosotros comenzamos a contar y a mirar bueno tenemos los 50 créditos entonces tenemos que repensarnos la práctica en el anterior por lo que hacíamos aquí hablamos de práctica pedagógica práctica docente práctica bueno cuál cuál es la práctica que queremos solo estamos pensando la práctica como el estudiante que va al colegio o estamos pensando la práctica como el estudiante que analiza las prácticas de otro profesor eso también es eso también es práctica como en el video de un profesor muy experimentado y decir vega que está haciendo él entonces ¿cómo nos estamos pensando la práctica? también en el coloquio pasado nos hacíamos la pregunta oiga los licenciados las personas de la licenciatura no son las licenciadas que hacen práctica y en la especialización y en la maestría no estamos viendo la práctica ellos también hacen práctica de otra forma claro ya son maestros formados bueno no todos son profesores entonces ahí es donde estamos mirando bueno ¿qué están haciendo estas personas que están en la especialización y en la maestría? y otra cosa que decía la profesora oiga yo me preguntaba cuando estábamos pensando la reforma bueno queremos ser profesores queremos ser educadores queremos que aprendan las matemáticas básicas ¿cuáles son las necesidades de los estudiantes en la básica y en la media? y también me preguntaba oiga ahorita la inclusión es la escuela entonces si yo como profesora de matemáticas llego al grado quinto de X colegio me encuentro con niños en inclusión y yo como licenciada en matemáticas si ustedes me preguntan yo no tengo la capacidad lo siento porque yo yo soy consciente de mi capacidad de ir a dictar una clase a niños de estos entonces ¿cómo estamos aportando a ustedes de la universidad en eso? ¿por qué no hay interdisciplinariedad en la universidad respecto a eso? si yo como en mi licenciatura no hay un profesor que me diga venga si usted tiene un niño en condición especial usted tiene que hacer no pero si hay personas en nuestra universidad que nos pueden colaborar en eso y es una realidad nuestros participantes y nuestros estudiantes y nuestros interesados van a la escuela y se encuentran con estas situaciones y nosotros ¿cómo estamos colaborando como universidad para que todos los licenciados tengan la capacidad de enfrentar esas situaciones? también por ejemplo en la parte del inglés bueno si lengua extranjera aunque nuestra reforma dice lengua extranjera en más de una parte hablan tiene que saber inglés y después dicen lengua extranjera pero ya sabemos que tiene que ser el inglés no puede ser el portugués no puede ser el francés no puede ser otro entonces ¿cómo estamos aportando? no debería ser el inglés para todos bueno ahorita ya el centro de lenguas está tratando de hacer un curso virtual nos mandaron una una encuesta para saber si queríamos horas en la clara laboral para que todos nos formemos pero eso tiene que ser algo transversal el idioma extranjero la formación en educación especial yo no digo que todos tendramos que ser expertos en pero si tener algunas bases para poder ir a enfrentar las realidades de la educación colombiana ¿qué estamos haciendo como universidad para poder enfrentarlas? desde el ejercicio de la semana sí pero completo o sea ¿cómo nos colaboramos entre nosotros? somos islas y yo creo que somos universidad y no deberíamos en islas como una universidad que forma solo maestros ¿sí? debíamos estar en conexión todos y no estar separados no ser islas no ser los de matemáticas los de química los de física los de... claro hay cosas que son muy de matemáticas muy de sociales pero hay cosas que son comunes y que son para y en pro de la educación de Colombia gracias yo tengo aquí el propio bueno yo creo que va a ser muy corta porque además me parece que el tiempo ya el almuerzo está esperando me parece que de los colombios todo lo puedo recuperar me parece que el tema de agendar y cumplir la agenda es lo más importante porque los profesores los estudiantes y los equipos van instalando esas formas de trabajo me parece que la palabra coyuntura es una palabra que me parece que distrae porque todo es coyuntura ¿no? eso se llama las urgencias me parece a mí que me encanta el libro y me parece que eso distrae y creo que si somos pensadores o nos vemos como pensadores o queremos ver como pensadores investigadores pues hay otros temas que son las urgencias y eso hay equipos que trabajan para ello eso también también es muy importante pero no todo se puede volver un trabajo pro coyuntura eso lo digo en relación a que habíamos preparado muy bien el tema de investigación y de pronto nos lo han metido todo esto pero además ponemos otro tema pero me encantan los proyectos quiero decir me encantan soy la fan número uno ahora con respecto a ¿será que solamente es el tema de qué profesionales queremos formar y qué pasa con qué profesionales queremos ser? primero que todo cuando hablamos de maestro docente y todos los sinónimos eso es un problema de rol rol y funciona con el profesor dependiendo de donde yo estoy si estoy en el aula pues tengo unas funciones diferentes a si estoy en la parte administrativa pero si además estoy trabajando en el ministerio o si estoy coordinando la licenciatura tengo otro rol y el rol va de acuerdo a las funciones eso es para que tampoco nos enredemos mucho porque hay avances hay estados del arte etcétera que se pueden googlear inclusive desde google académico o hay porque hay salen artículos muy claros y muy pertinentes con respecto creo que hay un problema que se llama a la profesionalización del docente nosotros sabemos que somos profesionales porque tenemos carreras de 5 años y un número de créditos eso hace que los programas sean profesionales pero no basta tiene que ver con la percepción creo que en Colombia aunque distinto a lo que estaba contando la profesora de Valle Tensa muy afortunadamente para el sector rural pero muy mal estamos muy mal rankeados en las ciudades como profesores deberíamos pedir inclusive a la presidencia de la república que quiere tantos cambios a las licenciaturas y es que al profesor a los profesores de colegio no nos quieren no nos quieren los papás no nos quieren hablan muy mal de nosotros y es terrible para el niño para el alumno que está en esa cuando llego a mi casa a contar mi profesora me dijo y vuelvo al colegio y es que mi papá me cascó entonces el alumno el niño está en unas dicotomías terribles yo creo que lo que está es muy mal rankeada en la profesión docente y creo que también los profesores tienen su parte de responsabilidad ¿qué hacemos con ello? es decir ¿en qué nos compete como universidad pedagógica también rankearnos mejor? ¿y en qué nos compete claro no tanto los estudiantes que están formándose sino en tanto por ejemplo ¿qué posibilidad tenemos de aportar en cambios de actualización a los profesores de vieja data que están en los colegios y que se aburrieron de dar clase y entonces solo pasan guías maltratan a los niños y a los alumnos porque eso también pasa pero también porque no se trata de hablar más de los profesores ¿cómo hacemos para que la sociedad no pretenda que los profesores seamos además psicólogos trabajadores sociales economistas y yo no sé qué más cosas y tiene que ver con el también esto tiene que ver con cómo la sociedad nos lee nos pide pero además nos maltratan eso también tiene que ver con los suelos también tiene que ver con el hecho de que muchos de los estudiantes que estudian para ser profesores son primeros profesionales en sus familias o profesores que están ya viajando en los colegios rurales en los colegios distritales son los primeros profesionales en sus familias y en sus comunidades entonces claro hay que mirar cada uno de estos temas hay que mirarlo de manera separada pero que tiene que ver y le suma a ese mal ranqueamiento del profesor y todo esto y vuelvo otra vez al primer tema ¿qué tipo de profesor quiero ser? porque un profesor también es mediador cultural es mediador de conflictos es ese profesor que vive en un barrio que tiene una familia que tiene una vida real y que cuando llega a la escuela pues también tiene que aportarle a esos alumnos en función de entender la vida y entonces volvemos al sentido de la escuela de la escuela o de los escenarios educativos yo creo que el profesor que ese profesor profesional tiene que ver por ejemplo con el tema de que también tenga una ética profesional en tanto no tengamos construida una ética profesional clara en una sociedad de valores cambiantes permanentes podría ser ahí el tema de la coyuntura una bonita metáfora si yo solo voy al barber pues tampoco tengo el tiempo de construir una ética y eso es importante tenemos muchos temas para los corregios de 2016 en lo personal y profesional encantan nuestros profesora primero lo entero que se encuentra de la coyuntura ya estamos cerrando vamos a dar unas últimas intervenciones para que no nos quedemos solos con estas decisiones en la plan y tenemos que aposar y hay agenda en la tarde profesora Sandra profesor creo que el profesor tiene algo que decir provocador de estas preguntas y bueno también celebro la posibilidad de los coloquios y retomo la idea de la profesora de organizar más los precoloquios para poder llegar preparados tengo una preocupación con respecto a los coloquios y con respecto a algunas propuestas y es me da angustia que nos quedemos en discusiones bastante elevadas y creo que no sé hasta qué punto pertinentes o lo que interrobo es la intención de las propuestas me preocupa aunque siento que toca hacerlo la diferencia entre el profesor maestro y me preocupa que la intención sea jerarquizadora describiente no sé pero me preocupa sí me preocupa quiero dejar eso atrás me preocupa que circunscribamos la educación no que subsumamos la educación al sistema educativo y a la organización de un sistema y no lo vemos como un concepto eso también me preocupa es decir que Jamie plante que no estamos formando licenciados porque eso se sale en la escuela cuando tenemos un concepto de educación tan amplio o concepto de educación tan amplio creo que es algo que vale la pena problematizar quiero dejar esas dos problematizaciones que nos preguntemos cuáles son las intenciones y que ojalá nos respetemos en las diferencias y que no caigamos en una lógica homogenizadora de pretender que todos hablemos y pensemos igual que no se ha 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 pensado para los colombios desde el año stop ya eso hay que no se ha 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 ARRIED porque como está planteado, como nos resulta un poco tan abierto, casi que es criticado, mandar a los nuevos profesores o los profesores que están en formación a ir a la escuela y a ver cómo se forman allá y no es claro que a mí no implica entrar en un caso con los códigos, con un hábito, sino que no son los términos que tienen una tradición, producción conceptual y también el mismo método y en eso es un día porque lo de la práctica, lo de la práctica es un asunto muy sensible, no solo por la cultura, sino también porque eso hace parte de una política, incluso por un lado. Lo otro es lo de la disciplina y vuelvo otra vez a la discusión sobre la escuela, que de todas formas no hay que perder la vista. Efectivamente, los licenciados en cada una de las áreas no están solamente trabajando en la escuela, pero es justamente el conocimiento de eso que pasa en la escuela y la posibilidad de haber estado vinculados por una disciplina o por un saber en su formación, lo que les da la potencia para incluso no solo estar trabajando en la escuela, sino en otros lugares. Porque a veces pareciera ser que como que sí, la escuela, pero entonces fíjese que estamos trabajando en otros lugares. No, es precisamente la posibilidad de haber pasado por la escuela, lo que le da la potencia de poder estar en un procesal. Porque lo voy a entender justamente cómo se ha construido esa tradición por la mesa, por la educación de la pedagogía. Creo que ese es otro asunto que no podemos olvidar, sobre todo porque, especialmente en las necesidades que son para la enseñanza de áreas específicas, no hay que olvidar que si usted no sabe de su disciplina, pues no va a poder enseñar, porque es la posibilidad de guiar a otro. Sí, claro, esa idea, como de ser adulto, no está muy bien vista, porque todos somos democráticos, estamos en una posición igual. Entonces, la posibilidad de recibir a otros en el mundo, incluso eso es importante para la conocida de los maestros, pero esa posibilidad de la disciplina garantiza que usted pueda guiar a otro en el camino que va a producir por esa disciplina que le está enseñando. Y que además no solamente es la enseñanza de unos contenidos por los contenidos, sino que en realidad también hay unos presentes, que en realidad también hay otros asuntos que están relacionados con esa formación y que de alguna manera los contenidos crecen que serían una punta de la definición. Yo tenía una cuestión para ir cerrando. Desde luego, pensando en los próximos coloquios, se me ocurre una cuestión. Yo creo que aquí ya se han hecho unas claridades de los distintos programas, hay ya unas apuestas, me parece que la sugerencia sería que las intervenciones de hoy, por las que intervenimos hoy, pudiéramos reunirnos y comenzar a hacer una especie de acuerdos previos, un documento preliminar para el próximo año, colocarlo para la discusión. Vamos teniendo como acuerdos sobre el asunto, para no dejar tan suelto, porque volvemos en el próximo año y es quiénes van a participar en el coloquio, cómo vamos a hacer el precoloquio. Yo creo que ya podríamos aquí, con base de lo que hemos hablado, hacer que a una pequeña comisión, comenzar a redactar unos puntos y que eso sea lo que se presente, por eso vamos a ganar un poco la discusión. Otra cuestión importante, mira, a propósito de la última intervención de Sandra, y es, ojo, ¿no? Digamos, en este punto me parece muy pertinente el llamado que se da Fidel, y es este, miren, nosotros podemos tener distintas opiniones, podemos opinar distinto, podemos tener distintas perspectivas, y eso está bien, pues sí, Carlos tiene su opinión, pero me parece que estamos aquí hablando de otra cosa, estamos hablando de un campo académico y profesional. Y entonces, en un campo académico y profesional tenemos, si queremos fortalecer un campo académico y profesional, tenemos que, y ojo la palabra, tenemos que someternos a unos mismos códigos. Porque si lo dejamos tan abierto, es decir, yo puedo tener opiniones, claro que sí, y diversas opiniones, y hay que respetar las opiniones, pero si estamos en una comunidad académica, lo que justamente, como dijo la señora Fidel, garantiza que haya una comunidad académica, es que nos pongamos de acuerdo en unos conceptos, justamente tú lo mencionaste, ¿qué es un concepto? Un concepto implica exclusiones. El concepto implica exclusiones, porque un concepto es delimitante, y esa delimitación, que puede ser problemática, tiene también unas posibilidades, que es potenciar por otro lado, para evitar la crisis, esa policía, y yo creo que no hay, a ver, no se trate de tener una mirada autogénica, pero sí como comunidad académica tenemos que tener unos acuerdos y que cuando hablemos de una cosa, sepamos de qué estamos hablando. Es exactamente, por cierto, y eso implica delimitar, y eso implica tomas de decisiones, y eso implica exclusiones. Entonces, por ejemplo, no podemos nosotros seguir haciendo un juego al campo, al ministerio. El ministerio tiene un documento desde el año 2014, que se llama Sistema Colombiano de Formación de Educadores. Educadores. Entonces, digo porque dentro de lo que significa, y ahí define, educador, para utilizar educador habla de docente, habla de profesor, habla de maestro, entonces, como el documento busca hacer una delimitación conceptual, termina no haciendo ninguna delimitación conceptual. Entonces, digamos, hay algún problema, que el ministerio tenga ese problema y dice, bueno, está bien, lo puede tener, pero la Universidad Pedagógica Nacional, que se dice Universidad, debería tener un acuerdo. En ese acuerdo hay cosas que que algunos no están de acuerdo, pero bueno, digamos, es el acuerdo de la Universidad. Eso sí creo que es muy importante pensar en esa dinámica, ¿cierto? De que sí necesitamos fortalecer y delimitar los conceptos que usamos, pongámonos de acuerdo mínimamente en eso, como Universidad Pedagógica. Creo que eso es posible, es viable, y creo que va a haber la pena como apuesta. Y además es necesario. Bueno, la primera propuesta concreta era reunámonos, nos hicimos una intervención y pensemos en un documento preliminar que vaya ya recogiendo estas cuestiones. Que está claro, ya hoy, que estamos hablando del campo de la educación, que estamos hablando, digamos, del término más general, ese educador, que no estamos trabajando solamente para formar en la escuela, eso está claro. Y ahí se derivan unas cosas que tenemos que definir. Ah, bueno, la otra cosa que creo que quedó clara es que necesitamos una formación común. Y yo creo que eso se hace. La reforma, ya que, exactamente, y podríamos ir avanzando, entonces, también sobre qué sería lo que creo que ya se ha ido unas pistas, ¿no? Sobre todo por esto, porque me preocupa que, como estamos pensando en el campo más amplio de la educación, y eso también pasa en concreto con los egresados, muchos de los egresados terminan haciendo las mismas cosas. Es decir, lo que hace un psicólogo y pedagogo, a veces, fuera de la escuela, no en la escuela. Es lo mismo que hace el de educación infantil, y es lo mismo que hace el licenciado de ciencias sociales, y a veces el de biología. Entonces, digamos, ahí tenemos, por la amplitud, tenemos una, digamos, una, unos cruces ahí en esos desempeños profesionales. Eso puede ser problemático, puede que no. Y la otra pregunta que haría es, bueno, tenemos que empezar a definir qué sería lo más específico. Si hay una formación general, si le vamos a apostar a este asunto de la educación, y no solamente de la educación en las escuelas, sino en un sentido más amplio, pues yo creo que nos queda muy fácil pensar en cuál sería esa formación común. Y habría otra, que es la formación específica. Específica. Eso varía mucho, ¿no? También yo te digo, claro, una cosa es lo que pasa en la facultad de educación. En lo que estamos en la facultad de educación, ¿no? En la gradación profesional y en el doctorado, también. Bueno, es que cada vez que hay una facultad de educación, siempre me saca la pregunta, ¿la facultad de educación? Pero, pero es que es el asunto. Si tuviera la posibilidad, si tuviera yo esa facultad, ¿la función? Pero no, no, no lo voy a acabar de, o sea, la taquina. Solo pregunto. Bueno, por último es, a propósito, la formación en ciencias, don Aime, todo eso se trata de una discusión, la educación en ciencias quiere decir en ciencias, o la educación en ciencias es educación en química, como ciencia en física, como ciencia en física. Porque ahí, en ese caso, esas disciplinas ya serían lo más específico, que digo, que no nos pasa en la facultad de educación. No tenemos, digamos, esos artes tan tan específicos. Entonces, creo que ese, me parece que es un buen panorama que tenemos para la discusión. Obviamente, definir esta primera pregunta le da mucho más sentido a las otras dos, y sobre todo al de la paráctona, porque eso está claro. Yo solo, para ese punto, solo dejaría, de todo modo, miremos un poco lo que pasa en otras latitudes con ese asunto de la paráctona. Miremos un poco el caso alemán, el caso francés, en donde las prácticas son estrictamente prácticas de aula. A los maestros se les pide un año, por lo menos, que estén dando clase. Uno podría decir, bueno, es que eso es en Alemania, y en Poca, y terminemos el caso latinoamericano. Pensemos en Brasil. Pensemos en el programa PIVIT. Hay un artículo publicado en Pedagogía Isabel, número 38, sobre ese programa de formación de maestros, que busca una cosa, que los, hacer que los estudiantes de facultades de educación tengan una beca para ir a estarse en la escuela, y practicando en la escuela. Inmersión en la escuela, porque es diferente a lo que tenemos aquí, aquí tenemos práctica como asignatura. Allá está, es un proyecto del ministerio, no nos tiene todas las facultades, es un proyecto para el cual se le han metido miles y millones, perdón, de reales, que consiste en que el maestro, el practicante, va a la escuela a practicar en el aula, acompañado por el profesor universitario y por el profesor. Entonces, digamos, es como cosas que podríamos pensar en. Bueno, me parece que ya ha avanzado el profesor en las conclusiones, diríamos que vale la pena continuar conversando, así el auditorio no sea masivo, porque el espacio es para conversar. Dos, efectivamente, y lo asumimos, mantener los acuerdos, tanto en temas como en metodología, que se asuman, que se definan. Tres, lo dijimos desde el comienzo, esto tiene que tener una traducción real hacia nuestra reforma académica y servir de base, y en eso quiero decirles que los documentos pedagógicos no van a ser textos o algunas elaboraciones mayores, más bien son traducciones organizadas, más allá de la transcripción literal, pero que van a dejar las preguntas, la síntesis de los debates, de tal manera que estos documentos pedagógicos más bien sean documentos de trabajo que nos sirvan para alimentar la discusión. Y finalmente, también perfectamente queda claro que al menos que hay un sí a los núcleos pedagógicos, a pensar esto, se planteó ya, por ejemplo, en educación inclusiva, o en educación especial hay uno, en educación en ciencias, en artes, en educación matemática, bueno, creo que se van enunciando y ya se definirá luego en las conversaciones que tenemos. Y queda perfectamente aquí el balance claro ya planteado que no formamos solo maestros para aula de clase, para escuela formada, para escuela formada. Estamos formando otros profesionales en educación, aquí también con todo el debate y la atención que se crea en el concepto de profesionales. Muchas gracias, que dejamos planteado también en este sentido de los coloquios que la primera sesión del año 2016 sería para balance y proyección, creo que hemos avanzado. Muchísimas gracias en esta, por participar y por abrir la posibilidad de que conversemos juntos. La profesora Lina quiere decir algo. Que me hace también como propuesta que se tenga para los pre-coloquios, importante también a partir de esas experiencias que la tiene la vida.